Hacemos esta segunda breve y última interrupción para recordarles sobre la tienda Cero by Ecopaola Tineo. Esto es en Galería 360, pero además de eso, usted puede hacer sus pedidos por delivery. Cero punto RD, cero con Z, cero. En Instagram, arroba cero punto RD. Ahí está el WhatsApp, usted puede hacer su pedido. Cero es que usted puede adquirir productos de limpieza, higiene personal, higiene del hogar, algunos comestibles, aceites, dulces, etcétera y artículos variados. Pero todo tiene la cualidad de que produce cero desperdicio, cero desecho, cero basura. Por eso la tienda Cero, que es parte de un movimiento mundial llamado Zero Waste o cero desperdicio. Y por eso el nombre de la tienda. Nosotros somos extremadamente amigables con el medio ambiente. Sí hay muchos productos orgánicos por ahí, pero le faltaba el siguiente paso, que son productos orgánicos en un envase que se convierte en basura. Nosotros conseguimos esos productos muy nobles con el medio ambiente, pero además de eso, en un envase más noble todavía. Esa es toda la idea y por eso le pedimos que sea parte de este movimiento cero punto RD. Mis pequeños saltamontes, estoy grabando esto desde Orlando, Florida. Estoy haciendo unas lindas vacaciones en familia. Cuando uno del equipo de Asigun Podcast me llamó para decirme, este episodio no tiene intro. Y yo recuerdo que aquel día dije, me tengo que ir. El intro lo grabamos después. Nunca se grabó para tan. Y aquí está. Pues este es el intro. Este episodio es con mis amigos de Giga Auto, representantes de la marca X-Pen. Nosotros tenemos un vehículo eléctrico y estamos felices, pero es un vehículo que te da poca rango de kilometraje. Y por lo tanto, es un vehículo para usarlo dentro de la ciudad. Lo estamos usando desde hace cinco años y estamos más que felices. Pero ya necesitamos un segundo vehículo para poder ir a Puerto Plata, Punta Cana, Jarabacoa, Constanza, Santiago, donde sea adiante que nosotros querramos ir. Y estábamos buscando este segundo vehículo eléctrico. Vimos X-Pen y fue amor a primera vista. Hablando con ellos, nos dimos cuenta de muchas cosas interesantes sobre los vehículos eléctricos. Mitos que la gente tiene sobre los vehículos eléctricos. La historia del vehículo eléctrico. Que yo dije, esto puede ser un perfecto episodio para Asigun Podcast. Así que aquí conversamos con Carlos Lantigua, Luis Gigante y Francisco Vázquez de Giga Auto. Y esto es Asigun, ellos tres, con Carlos Sánchez. Hola chicos. Estamos aquí en la compañía de alguien que no es porque sea grande, pero se llama Luis Gigante. Y el señor Carlos Lantigua. Él tiene un nombre más elegante que Luis. Carlos me parece como de tan buen gusto, tan hermoso ese nombre. Y Gigante, ¿de dónde es ese apellido? En realidad, la pronunciación, a mí no me gusta decir esto, pero ya que tú lo preguntas, lo voy a decir. Dale. La pronunciación es Gigante. Gigante. Gigante, es de Córcega. ¿De Córcega? Sí. Y entonces, ¿quién es el de Córcega? Mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Mi abuelo nació en Puerto Rico y mi papá también. Ajá. Mi papá terminó siendo más dominicano que boricua porque vivió más años aquí que en Puerto Rico. Pero sí, mi papá nació en Mayagüez también. Entonces, Gigante. Gigante. Muy bien. Pero el dominicano es gigante. Entonces, por eso es Giga Auto. Giga Auto. Oh, bárbaro. Yo me estoy enterando de eso ahora. Yo tengo cinco años hablando con ustedes. Yo estoy pensando que de Gigavatio. Bueno, también. También por la tecnología y la cosa. Gigafactory, Gigavatio. Ahora fue que yo me enteré. Qué barbaridad. Bueno. Y yo tengo meses viendo tu correo, Luis Gigante y todo. Y yo no relacioné una vaina con la otra. Entonces, estos chicos tienen una empresa que se llama Giga Auto, como ya dijimos, que vende movilidad eléctrica en sentido general. Han tenido carro sedán, jipetas, camiones, bicicletas, motocicletas, patinetas, de todo. Y ahora son distribuidores exclusivos de la marca Xpen, que es una marca hermosa. Y es la primera marca de vehículo eléctrico del país que tiene un taller de servicio autorizado por la fábrica. Correcto. Entonces, que eso es. Nosotros, la idea de este episodio es hablar de movilidad eléctrica. Hay mucha gente que todavía tiene muchas dudas sobre los vehículos eléctricos. Yo no me atrevo. Yo no sé. Y esa es una de las preguntas. Si el carro se daña, ¿a dónde lo llevo? Entonces, eso es, yo creo, que un gran paso. Entonces, pero en sentido general, yo estoy hablando mucho de intro para dejarlo ya que ustedes se playen en un ratico. En sentido general, hablemos de la movilidad eléctrica porque yo soy un usuario de vehículo eléctrico desde hace cinco años. Y estoy feliz. Y tengo un vehículo de gasolina y uno eléctrico. Y ahora ya vamos a hacer el brinco a 100% eléctrico. Y la pregunta quizá pudiera ser para arrancar y ya de ahí hablamos. ¿Por qué ustedes sienten que la gente le tiene todavía miedo a cambiar su carro de gasolina? Buena pregunta. Recurrente. ¿Cómo está Luis? ¿Cómo es eso yo? Adelante, adelante. Bueno, mira, es un sentimiento natural ante todo cambio e innovación. Eso ha pasado en la historia innumerables cantidades de veces. Por ejemplo, al principio, el inicio de la movilidad realmente se inclinó por el vehículo eléctrico. Mucha gente lo ve como una novedad. Pero cuando tú entras a los museos de diferentes marcas, los primeros autos que tú ves son vehículos eléctricos. Entonces tú te preguntas qué pasó. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de finales de 1800 y primero de 1900. O sea, antes de... Hace más de 100 años. Hace más de 100 años. Totalmente. Y yo tengo entendido eso, que alguien en algún momento del camino mató el vehículo eléctrico. Eso pasó un poco después. Bueno, tuvo varias etapas. A ver. Pero iniciando con cómo el ser humano concibió la movilidad, el vehículo eléctrico salió como una primera gran idea. ¿Qué sucede? En ese momento la barrera era un tema de que el vehículo era muy rápido, la batería era muy grande. Entonces en ese momento asustaba a los caballos. O sea, la gente cuando ve un vehículo eléctrico decía, este tipo va a hacer que yo me mate. Porque él cruza muy rápido, muy silencioso, el caballo se asusta y va a crear accidentes que eso no tiene madre. Entonces la primera reacción de la gente fue, no, esto es un peligro para la humanidad. Y por ahí entonces se fueron tejiendo. Loco, eso está exageradamente interesante. Sí. En serio, esa fue una de los primeros peros que le pusieron al vehículo eléctrico. Eso fue uno de los primeros peros. Que me va a hacer dame un estrellón en mi caballo. En mi caballo, totalmente. Loco, está muy bien entonces. Bueno, y aparte de eso, evidentemente, el tema de la carga siempre ha sido un asunto relevante. Porque oye, ok, yo tengo mi carro, yo lo cargo. Pero ¿dónde yo vuelvo a cargar? En ese tiempo no había tanta distribución eléctrica para tú contar con una carga segura. Entonces a medida que fue pasando el tiempo, se relegó, vinieron las grandes familias, Rockefeller y Compartes. Masificaron el uso y la economía global se construyó alrededor del petróleo. Y eso es lo que ha ocurrido por los últimos 100 años. Claro. Entonces tú dices, bueno, mataron el vehículo eléctrico. Sí, lo volvieron a matar en una segunda etapa. Y cuando en esta última parte de desarrollo se dieron cuenta los chinos que el vehículo eléctrico era una posibilidad viable, comenzaron a trabajar al final de los años 90, cuando aquí ni estábamos en eso. Los americanos se dieron cuenta, también iniciaron su proyecto y lanzaron un vehículo eléctrico que fue un escándalo. ¿Cuál fue ese? Mira, hay un libro, hay un libro de Juan Calvino donde él dice, el ser humano es una fábrica de ídolos. El ser humano le encanta crear algo a qué es desbordar su pasión. Y el EV1, que fue un carro masivo del grupo General Motors, convirtió en casi una religión. No lo vendieron, lo dieron como un leasing. Y el que lo adquirió en forma de leasing se enamoró del carro. Leasing es como un alquiler. Es como un alquiler, donde tú no tenías derecho de compra a menos que General Motors te lo permitiera. Y General Motors nunca lo permitió. Cuando vio la reacción de la gente, los beneficios que generó y la industria, se volvió lo que le dijeron, mira, esto no es tiempo de que esto salga ahora. Mataron, literalmente recogieron todos los carros, lo destruyeron. Ahí están los videos de internet. Hubieron gente que encondieron, sé de un caso de una persona que encondió el vehículo y lo metieron preso por no entregar el vehículo para poderlo salvar. Y fue de los pocos vehículos que sobrevivió, de los EV1s. Quedan algunos. Creo que General no tiene uno. Sí. Pero ¿de qué año estamos hablando de esto del EV1? Eso fue en el 86, más o menos. Wow, hace mucho. La última iteración, digamos que fue, sí, finales de los 90. De los 90 fue el evento. Pero empezó en California con el tema, tú sabes que California pasó de ser el estado más contaminante, más contaminado, con smog y todo. Pasó a, exactamente. Pasó, pasaron muchas regulaciones que incentivaron a fabricantes como General Motors a hacer un vehículo eléctrico. Pero entonces, hay un documental, yo recuerdo, Who Killed the Electric Car. Yo lo vi. Es de ese vehículo. Es de ese vehículo que habla. Yo no me acordaba, ahora me acuerdo de que ustedes hicieron la referencia. Ese carro, yo me enamoré de la movilidad eléctrica cuando yo vi ese vehículo, que no es muy bonito, parece, la carrocería es un poquito extraña. Es un poquito extraña, pero también un vehículo de hace 30 años. Pero en esa época, uno de los carros más espectaculares era el Nissan 300ZX, que le decían un Z. Y yo vi ese carro en un documental haciendo un cuarto de milla y ese vehículo le ganó un 300ZX. ¿En serio? Sí. En el cuarto de milla. Pero entonces, esto vendría siendo la segunda vez que mataron el carro eléctrico. La segunda vez que la industria dijo, no, no, no. Vámonos con la gasolina. Se podría decir que sí. La primera vez que iba a agregar que como el oil, el kerosene y el gas, era utilizado también, era demandado a nivel doméstico, se convirtió en combustible muy aceptado y demandado porque se utilizaba para las lámparas, se utilizaba para la estufa y lo vendieron como que también se utilizaba para los vehículos. Entonces, ya era como una sola fuente de solución. Y como Carlos bien dijo, en esa época todavía las redes eléctricas, los grids de distribución eléctrica, no habían tomado robustez. Entonces, prevaleció el vehículo de gasolina. Pero finales de los 1800, principios de los 1900, la distribución de los vehículos era, creo que un 10% caballo, un 80% vehículos eléctricos y tan solo como un 8% eran de combustión. ¡Wow! Y entonces después, o sea, un 80% vehículo eléctrico. Y la cosa bajó. Obviamente la población era pequeña. Eran pocas personas que tenían vehículos. Pero luego con el tema de la adopción también de la producción en serie, luego unas cuantas décadas después, pues se masificó aún más con el modelo T. Porque inicialmente también los vehículos de combustión interna no era todo el mundo que tenía un vehículo. Era, vamos a decir, para la gente de clase alta, media alta y alta. Y luego con Ford y el modelo T fue que se adoptó, ya se masificó los vehículos como medio de transporte a nivel general. El modelo, o sea, ese es de Ford. Sí, el Model T. El Model T. Y, diablo, entonces fue por eso que Tesla al primer vehículo eléctrico le puso, a su primer modelo le puso el Model T. El primer modelo de Tesla fue el Model T. Fue, bueno. Perdón, el Roadster. Ah, sí, el Roadster. El Roadster, sí. Fue una plataforma bastante experimental, donde es medio armado, porque el chasis es de Lotus, una empresa poco conocida, pero en Fórmula 1 se conoce muy bien. Las baterías prestadas de Panasonic, la mayoría diseñadas más bien para laptops. Wow. Entonces, él tuvo una idea y esa idea la pudo plasmar en ese híbrido que armó entre varias marcas. Y fue el primer carro eléctrico que él lo dijo, yo estoy haciendo este carro para que la gente lo compre a sobreprecio, porque es caro, y poder tener capital para hacer un carro que sea de venta masiva. Y si tú ves el plan a largo plazo, pues eso fue lo que ocurrió luego con el modelo S, que salió en el 2012 aproximadamente. Pero el Leaf, que fue tu primer carro eléctrico, y el mío, salió primero que el modelo S. Y en un punto fue el vehículo eléctrico más vendido del mundo. Por muchos años, porque salió de forma masiva en el 2010 en Japón, entra al mercado internacional en el 2011, y hasta el 2015, 16, casi 17, siempre fue el vehículo eléctrico más vendido del... Se mantuvo número uno ahí 5 o 6 años. Totalmente. Y entonces, ¿qué fue lo que permitió que esta tercera ola de vehículo eléctrico, que estamos hablando del principio del siglo pasado, luego lo que pasó entre los 80 y 90 con el EV1, y ahora vemos un tercer intento que parece que ya sí prosperó, y ya el vehículo eléctrico es una realidad, y ya está poco a poco empezando a reemplazar el vehículo de combustión interna o de gasolina, como le quieren llamar, no sé. Bueno, puede ser diésel también, lo que sea. ¿Qué fue lo que permitió que esta tercera ola fuera la ganadora? A mí me gusta responder esa pregunta de la siguiente manera. El planeta hay que dividirlo en dos. Nosotros, en República Dominicana, estamos cerca de los Estados Unidos, y por ende, todas las noticias, todo lo que suena, todo el mercado que conocemos, el mercado americano. Pero como dijo Carlos anteriormente, China, desde finales de los 90, no mató el vehículo eléctrico. En China, el vehículo eléctrico prosperó, y fue siendo adoptado por regulaciones, porque todos sabemos que China tiene un gran problema de contaminación. Tiene mucha generación de energía, carbón, y mucho problema de contaminación medioambiental a nivel de gases de efecto invernadero. Claro, por su gran industrialización que ha vivido en los últimos 30 años. Exactamente. Entonces, en China, a diferencia de los Estados Unidos, lo que va es lo que dice el gobierno. Y el gobierno tomó una decisión no basado en quién me apoya para yo elegirme, y si es Big Oil o Big Auto, que me apoyan, pues yo tengo que empujar para atrás los vehículos eléctricos, que fue básicamente lo que pasó con el documental de Who Killed the Electric Car, la realidad del EV1 y otros vehículos que venían en camino. En China, todo lo contrario. El gobierno lo ha incentivado, incluso dando subsidios a los fabricantes, dando descuentos en las matrículas, en la matriculación. O sea, nosotros tuvimos el año pasado en China, y allá nos dijeron que si tú compras un vehículo de combustión interna para que te salga la placa, tú tienes que esperar como cuatro o seis meses. Y que si tú compras un vehículo eléctrico, te sale en cuestión de semanas la placa. Qué interesante. Entonces, por eso digo dividir el planeta. Si te vas al lado de China, desde los finales de los 1900 y en adelante, todas las marcas, los fabricantes chinos fueron desarrollando lo que ellos le llaman New Energy Vehicle. Y por eso, ahora mismo, de las cinco fábricas más grandes de batería, por ejemplo, que es la tecnología principal que se utiliza en los vehículos eléctricos, son de fábricas, son chinas, son fábricas chinas. Empezando por CATL, que es la más grande. BYD también tiene la batería Blade, que es una tecnología. Entonces, en los Estados Unidos pasó básicamente Tesla, que definitivamente Tesla no la fundó Elon Musk. La habían fundado, era una compañía que existía, y él invirtió. Y se convirtió en el fundador, entre comillas, de Tesla, pero era una empresa que ya existía. Y pues, el trayecto que ha tenido la movilidad eléctrica en los Estados Unidos ha sido por el empuje y la visión de Elon Musk, que le invirtió a ese proyecto y logró convertir una marca de vehículo eléctrico en líder en el mercado, que en el año 2023, el modelo Y de Tesla fue el vehículo más vendido a nivel global, más que cualquier otro vehículo, no en su segmento de vehículo eléctrico, a nivel global, o sea, incluyendo vehículos de combustión y demás. Pero yo creo que también parte de la genialidad de Elon Musk, porque cuando él hizo el Roadster, yo vi una entrevista hace mucho tiempo que él, es un carro de carrera, bien bonito, muy estilizado, y él dijo, yo tengo que buscar un carro que sea cool, que sea, que el que, o sea, el que lo tenga, tenga estatus, que la gente diga, loco, qué carrazo. Porque el concepto del EV1 es un concepto más de una persona trabajadora, clase media, que se está comprando su carrito barato. Pero Elon dijo, no, 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 yo voy a buscar un carro que la gente se mate por tenerlo, porque es lo más cool del mundo. Entonces, por eso fue que diseñó ese primer modelo, que tan deportivo y tan bonito. Y puede ser que sea por ahí, que eso fue como la punta de espada que atravesó a lo mejor la carne, para que la gente diga, para que empiece el movimiento del vehículo eléctrico. Mira, yo creo que eso fue clave, porque el vehículo eléctrico siempre había estado envuelto en una caja de regalos fea. Siempre se lo entregaban a la gente como el patito feo y raro. Entonces, al final, la gente tenía un conflicto interno entre qué chulo estés de carro y qué feo es. Entonces, ¿qué logró? Mira, mira, por ejemplo, algo que el vehículo eléctrico siempre tuvo. El mundo combino hace alrededor de 30 o 40 años que el futuro de la sostenibilidad era el ahorro y la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el desarrollo tecnológico va de la mano con la reducción del consumo de energía. Tú tienes el celular hoy de ese tamaño, porque se logró que en un aparato así, en esas dimensiones, pudiese ser lo suficientemente eficiente para que tú una batería te diera todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo se transfiere a los vehículos. Un vehículo de combustión, de cada 100 pesos que tú le echas, 70 se van a la basura. A la atmósfera. A la atmósfera y te explotan el bolsillo. O sea, tú sabes que tú estar en un tapón de lo que se arma ahora en la autopista Duarte. En la autopista Duarte no, en cualquier calle de aquí, de Santo Domingo. En cualquier sitio, pero poniendo una ruta que es un reto, que es dos horas recoger 10 kilómetros. Sí, sí. Y tú botar, tirar a la atmósfera y que sacar del bolsillo mil pesos en un tapón y que 700 pesos tú lo hayas desperdiciado. Sí, sí. Se esfumó en el aire. Literalmente. El vehículo eléctrico es todo lo contrario. El vehículo eléctrico te aprovecha alrededor del 85% el 90% de la energía que usa. Claro. Entonces, era un no-brainer. Sí, eso. Hay una cosa muy... que me he sentido... tú has visto el meme de tres gente así de... como... Ah, sí, como a Royalty. Como a Royalty, que se sienten diques superiores. Y yo llamé una vez a mi esposa porque en lo que yo esperaba a mi hija, en una clase de teatro en Blue Mall, en el parqueo, que yo estaba cansado, eché una siesta en el carro, adentro, en el subterráneo, ¿verdad? Sí. Y con el aire acondicionado, eché el asiento para atrás y eché una pavita ahí, 20 minutos. Y yo después decía, diablo, qué chulo el vehículo eléctrico, porque el vehículo de gasolina, yo no hubiese tenido conciencia para dejarlo prendido en un sitio subterráneo produciendo... Que pasa mucho. Pasa mucho, pero eso es muy incorrecto, viejo. O sea, tirando ese smog y ese CO2 tan contaminante, que hay gente que puede hasta... se han asfixiado personas por eso. Y cuando yo eché esa pavita, yo me sentí así como... ¿Ustedes no llegaron a ir al cine? Sí, simples mortales que usan vehículos de gasolina. Mírenme a mí echando una siesta aquí. En pandemia, se abrió un cine, un autocine. En la sirena. En la sirena, en el techo. Y había un letrerazo que decía, apagar su vehículo. Y había un vigilante patrullando, apaga el vehículo. Que la idea era que fuese... Y yo fui un día al cine y yo dije, guau, aquí yo me voy a sentir como es. Y yo comí aire, entonces como hacía calor, yo fui una tanda temprano. Todo el mundo estaba con su vidrio abajo, quemándose. Y yo con mi vidrio arriba, comiendo palomitas. ¡Eh, señor! Y yo, mi carro está apagado. Yo solamente tengo el aire. ¿Cómo? ¿Cómo así? Yo tuve entonces que darle un tutorial. Y te perdiste media película. Y me perdiste. Dije, a mí, reembolsame mi dinero. Que yo me perdí esta película aquí. Por estar dándole un taller al guardián. Entonces, a donde iba es que, con lo que tú decías, cuando he dejado el carro prendido, pero parado, y solamente consumiendo aire o algo así, yo me doy cuenta que la batería me rinde un año, viejo. O sea, eso es lo que tú dices. Cuando tú estás parado en un tapón con un vehículo de gasolina, la gasolina se está yendo, 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 yendo. Pero la batería eléctrica sabe que tú no estás realmente consumiendo energía. Tú estás parado. Sí. Y ahí la batería te rinde una barbaridad. Eso, por lo menos, lo que yo he visto. No sé si estoy en lo correcto. Sí, sí. El vehículo eléctrico es lo inverso del vehículo de combustión interna. El vehículo de combustión interna, mientras tú estás parado en un tapón, él está consumiendo combustible, está quemando combustible, pero no está generando kilometraje. Tú no estás avanzando, prácticamente. Exactamente. El vehículo eléctrico, tú tienes un sistema de la batería de alto voltaje, que es la que utiliza el vehículo para la propulsión, pero tú tienes un sistema de 12 voltios que le alimenta la batería, igual que un vehículo convencional, y del sistema de 12 voltios se alimenta el sistema eléctrico del vehículo, incluyendo aire acondicionado, incluyendo el radio, las luces, todo lo demás. Entonces, cuando tú estás parado en un tapón y el motor eléctrico no está demandando energía de la batería, tú lo que estás es consumiendo energía de la batería de 12 voltios. Es como cuando tú lo ponen en accesorio, que en un carro de combustión es el primer toque de la llave, que todo el mundo le tiene terror, o por lo menos yo, porque tú lo dejas un ratico, y cuando le viene a dar el carro, prende, no prende. Eso pasaba mucho cuando uno era muchacho, que dejaba la música y prendía. A muchos niños le echaron boche por esa vaina. Le descargó la batería a papá. Entonces, con los vehículos eléctricos tú tienes esa verdad. Aparte de que también, que son de las cosas importantes, lo mismo que tú dijiste en el parqueo, pasa en la calle. Cuando tú ten un tapón, un semáforo, y tú estás caminando, o tú andas en una motocicleta y le pasas por al lado a todo eso de su carro, botando humo, botando humo versus vehículos eléctricos que no están generando ningún tipo de emisión. Entonces, al final, tú tienes un ambiente más limpio, de menos contaminación. Ok, ¿por qué es cierto que el vehículo eléctrico es más caro que el vehículo de gasolina? La gente tiene esa percepción. Y yo creo, o sea, yo no sé mucho de vehículos, pero en cuanto a precio, yo creo que no. Pero, ¿qué opinan ustedes? Yo te respondo de la siguiente manera. Nunca se me olvida en mi negocio anterior que hace como 20 años, hicimos una evaluación para instalar paneles solares. Y el retorno de inversión de los paneles solares eran 20 años. Literalmente 20 años. Luego de adoptada la tecnología y masificada, más y más empresas le van invirtiendo, van desarrollando nueva tecnología, mejores productos, y ya un producto fotovoltaico, un panel de fotovoltaico en tu casa, tú lo recuperas en menos de tres años. Entonces, lo mismo pasa con la movilidad eléctrica y con cualquier otro producto. Al principio, lo que Carlos explicó, uno de los primeros carros que tenía Tesla antes de que Elon Musk entrara fue un Mercedes-Benz que lo desmantelaron, un S-Type, y lo convirtieron en un vehículo eléctrico. Y ese fue como el primer prototipo que ellos tenían hasta que entró Elon Musk y trabajaron con el Roadster. Pero definitivamente sabían que como iba a ser costoso el vehículo, porque es la primera tecnología que se está desarrollando, los costos de producirlo iban a ser altos, iban a ser altos, y por ende tenía que ser un vehículo deportivo, lujoso, que justificara el costo. Y por eso costaba, creo que 250 mil dólares, costaba el Prost. En serio, yo demacolaba. Pero cuando tú lo comparabas con otros vehículos deportivos, un Ferrari, un Porsche, esto y lo otro, pues no estaba fuera de rango. No estaba fuera de rango. Con el pasar del tiempo y con la tecnología que se ha desarrollado y las empresas invirtiendo en la tecnología, baterías con mayor densidad que almacenan dentro de una capacidad, almacenan mucho más energía. Entonces ya tú tienes vehículos que están prácticamente a la par. Antes, esos vehículos, como mencionaron, el Nissan Leaf, que eran los vehículos que podían estar más o menos un poco a la par, pero como quieran eran más costosos. Como no tenían esa densidad de almacenamiento, eran city cars. Eran vehículos que tenían rango muy corto. Eso es lo que yo tengo ahora. Yo tengo ese Nissan Leaf que es un city car. Nosotros lo usamos para ir al supermercado, buscar a los niños al colegio. Lleva a los niños a la clase de teatro, etcétera, etcétera. Y ahora a lo que vamos a cambiar es un carro ya que nos permita llegar a cualquier punto del país. Tengo que hacer una moción. Dale, sí, porque yo iba a hablar algo también de lo del precio. Sigue, sigue. Tengo que hacer una moción porque el Nissan Leaf es un city car, depende. A ver. Cuando yo tuve mi primer Nissan Leaf, yo me iba a ida y vuelta a Vanín, a un proyecto fotovoltaico que teníamos allá en la famosa. ¿Cómo lo hacía? Eso es otra cosa. A ver. Yo salía al 100%. El carro me daba como 130 kilómetros. Mi lugar de destino estaba 120 ida y vuelta. Lo primero que yo ubicaba era una patana con un contenedor. Y te iba atrás de ella, cortando brisa. Me iba atrás de la patana y debía elegir. Como un Fórmula 1. Y debía elegir. O un ciclista del Tour de Francia. Exacto. Debía elegir si me iba con aire a la ida o a la regreso. Casi siempre lo dejé a la regreso por si acaso para hacer el bote. Como un premio. Como un premio. Pues yo hice eso varias veces y fue, era mi aventura. Me encantaba ir por la emoción. Pero un día, un alemán me dijo, yo quiero hacer una evaluación de un sistema fotovoltaico. Y está cerca de la famosa. Yo dije, mire, si uno está cerca no puedo porque no llevo. Me manda a la locación. Y la locación es de esas locaciones que te llegan en medio de dos calles. Que tú, si no sabes, tú no sabes bien cuál de las calles es la entrada. Yo tomé la primera. Veo que hay una pared. Lo llamo. Me dice, esa no es la calle. Y yo, ¿y cómo yo conecto con la suya? No, tienes que devolverte. Ahí yo dije, este día va a ser complicado. Me devolví. Este es el día que... La aventura va a fallar. Estaba actuando normal, pero en mi cabeza era, ok. Llego al final del día. Ubiqué mi camión. Aire apagado, por supuesto. Arranqué. Yo solamente me he quedado una vez en mi vida por carga. Y fue ese día. Ese día. Cerca de la Plaza de la Bandera, dije, hasta aquí llegué. Llegué lejos, ¿eh? Ahí me paré a la derecha en un... Creo que había como un picapollo o algo así. Yo dije, ah, mientras el gruero llega, que siempre te dice que está llegando y dura tres horas. Ajá. También iba a hacer una parada estratégica. Aquí parqué mi carro, llamé mi gru, ahí. Efectivamente. Pero, ¿eso fue en qué año? Estamos hablando del 2016. Imagínate. Entonces, y de aquí para allá, ¿cuántos cargadores eléctricos han puesto por todo el país? Déjame comentarte algo antes de que te respondamos esa pregunta. Yo le digo mucho a la gente. Yo me acuerdo cuando yo tenía amores con la que es mi esposa, que me ha aguantado por todos estos años. Vamos para 29 años juntos. Y antes de eso teníamos ocho de casados. Ella estudió en Chabón, en la escuela de Chabón. Y yo me acuerdo que el papá tenía de los pocos celulares que era un maletín. Yo creo que nada más le faltaban rueditas para tú poderlo hacer más fácil de llevar. Porque era un maletín de Motorola. Era un carrion lo que tú tenías. Un carrion. Y para nosotros hablar, ella tenía que subir al segundo piso, a una terraza, y poner el teléfono arriba de la teja en el techo para encontrar señal y poder hablar como por cinco o diez minutos, que era lo que duraba la batería del celular. Ay, Dios mío. Entonces, decir algo de lo que es la comunicación celular, porque en ese momento esa era la tecnología que había disponible, a donde hemos llegado, los early adopters. Nosotros fuimos early adopters de la comunicación de celular. Pero después llegó la etapa donde habían celulares más manejables, pero tú salías de la capital y tú no tenías señal. Sí. Entonces, era una aventura. Usted iba y tal vez llegaba a Santiago y en Santiago había señal, pero entre medio, tú estabas como cuando estabas en la parte de atrás de la luna, que está fuera de comunicación. Así mismo, con toda la tecnología, pasa con los vehículos eléctricos. Esa etapa que Carlos comentó, es como cuando yo tenía amores con mi novia y tenía que encaramar el teléfono arriba del techo. El día de hoy es otra cosa. El día de hoy ya es prácticamente como la comunicación celular que tenemos ahora, que tú tienes comunicación constante. Sí. Hay repetidor en todas partes. Cuando yo compré el Nissan Leaf, mi esposa y yo lo compramos, habían seguro menos de 500 vehículos eléctricos en el país. Había, eso fue 2018, 2019 que lo compramos. En el 18, habían registrados alrededor de 50 vehículos. Sí, poco. Ay, mi madre. Digo registrados. Cuando tú vienes a ver, había menos de 100 vehículos. Casi seguro había menos de 100. Habían algunos registrados fuera del radar, porque a mi Nissan Leaf, no sé al tuyo, le pusieron que tenía un pistón y un caballo, porque... No, no, no recuerdo eso. El sistema no te admitía declarar un vehículo eléctrico. Y el tipo dice, mira, yo no puedo dejar esto vacío porque me da un error. Yo le digo, póngale lo que usted entienda, porque dígame, ustedes necesitamos sacar el carro. Y el tipo le puso, tiene un caballo, tiene un CC y tiene un pistón. Un monopistón. Un monopistón. Un monopistón. Entonces el carro no está en el sistema declarado con un vehículo eléctrico. Bueno, entonces, pero en ese entonces, yo recuerdo que en el país habían como dos Tesla o tres Tesla. Tú veías uno y decías, mira un Tesla. ¡Guau! ¿Quién fue el millonario? ¿Cuál fue el pelotero que trajo eso? ¿Entiendes? Pero eso era así que, ¡guau, mira eso! Y claro, el Nissan Leaf, que era el más popular en el momento, había mucho de eso. Y así, entonces, yo me he dado cuenta de cómo en estos años ha cambiado la tecnología, ha mejorado, han aumentado el kilometraje que dan. Son más bonitos, son más estilizados. Y definitivamente se sabe que es lo mismo que tú explicabas con el celular. O sea, la tecnología, tú dices, pero ¿y esta vaina que nada más dura cinco minutos la llamada? No, pero darle un chance, que ahora ese tipo va a sacar otro celular en seis meses y después va a sacar otro el año que viene. Y tú verás que en vez de cinco minutos te va a dar quince minutos y después media hora y ahora te da el día entero. Es lo mismo que está pasando con el vehículo eléctrico. Y la percepción, con pioneros como Carlos, la percepción que está dispersa como conocimiento general, eran los primeros early adopters de movilidad eléctrica, compraron vehículos, incluso muchos de medio uso, Nissan Leaf, Fiat 500, eran vehículos de medio uso, porque lo que estaba buscando era la economía, para poder tener la economía del ahorro de combustible, pero comprar lo nuevo eran costosos en esa época, sobrepasaban los precios de los vehículos homólogos de combustión. Entonces eran vehículos de bajo rango, con muy poco rango, eran vehículos usados y eran traídos por personas que como Carlos se arriesgaban de ver hasta dónde podían llegar sin quedarse. Yo me acuerdo que yo veía videos de muchachos que alquilaban, se iban para Santiago y alquilaban una casa y tiraban una extensión por la ventana. A mí y todos los compañeros que empezaron. Un abrazo a ese grupo. Sí, a los muchachos eléctricos. David, Edwin, a mí. Bueno, yo hice mi viaje con Paola a una finca de unos amigos en Villa Altagracia. Y también eso fue, dije, wow, vamos para Villa Altagracia, una aventura, ponerlo al 100%, llegar allá, tirar un cable y conectarlo a la sala de la casa. Sin que dieran cuenta los dueños, para que después no te pasaran una factura. Pero esa percepción es la que nosotros estamos tratando de cambiar. Claro, porque la cosa ha cambiado, es real que la cosa ha cambiado. No piensa que tienen que cargar un vehículo eléctrico todo el tiempo, que si va de aquí a allí se va a quedar sin batería, que dónde voy a cargar. Todo eso ha evolucionado. Ya estamos en otra era de la movilidad eléctrica. Ya cualquier vehículo, el entry level de nosotros con X-Pen, que es el P5, tiene 445 kilómetros de rango. Literalmente tú vas y vuelves a Punta Cana y hemos hecho el viaje quedando 70 kilómetros. Y ese es el entry level, el que menos rango tiene. Si te va a un P7, tiene 560, 580 kilómetros de rango. Si te va a la G9, tiene 520. Y así hay de otras marcas también. Entonces, eso es otra cosa importante mencionar. Y no lo quiero aburrir, pero es un dato importante. El tema de que fue como tú empezaste este podcast. Teniendo soporte post-venta. ¿Por qué? Porque los primeros vehículos eléctricos que se trajeron fueron de marcas que los concesionarios, incluso muchos de ellos todavía no comercializan vehículos eléctricos. No quieren. Teniendo ese producto. No, no, exacto. No déjame que tú digas eso para no echarme a nadie en contra. Pero definitivamente va con el mismo tema del negocio de los mantenimientos y todo lo demás. Claro. Porque los vehículos eléctricos tienen un mantenimiento. Los carros de nosotros debemos a los dos años para darle un mantenimiento. Y el mantenimiento es una inspección prácticamente. Sí. En un vehículo de combustión interna tú tienes que estarlo llevando constantemente. Cambio de aceite, filtro, esto, lo otro. Claro, porque una cosa interesante que yo entendí es que la combustión interna, tienen que entender, es un... Ok, es un motor. A ver, yo lo voy a explicar en mi muy escaso y pobre conocimiento de mecánica. Y ustedes luego van a decir todo lo disparate que yo dije y me lo van a corregir. Ok, pero combustión interna es lo siguiente. Tú produces pequeñas explosiones. Eso produce mucho sucio. Tú tienes pedazos que se mueven para arriba y para abajo, que entran y que salen. Eso necesita mucho aceite para no causar fricción. Eso necesita el sistema que produce la pequeña explosión. Eso necesita limpiar todo el residuo que deja esa explosión. En el carro de eléctrico tú tienes una batería que acumula energía y libera energía y eso es todo. Entonces, ya eso hace... Uy, se apagó una luz aquí, Guillermo, por favor, si me ayudas. Ya eso hace que tú... Ah, ok. Ya eso hace que tú tienes un montón de partes que no se van a dañar. O sea, todo lo que sea moverse para arriba y para abajo constantemente, producir ese residuo, producir ese sucio, es lo que hace que el vehículo de combustión necesite tanto mantenimiento. Hay que estar limpiándolo, cambiándole el aceite, cambiándole la pieza, revisando toda esa pieza que hay que mueven, entran y salen. Y en el eléctrico no existen ninguna de esas piezas. Muy sencillo. En un vehículo de combustión interna, durante la vida útil, típica de un vehículo de combustión interna, tú tienes que reemplazarle en mantenimiento preventivo y correctivo, 2.000 piezas. Wow. Vehículo eléctrico, 20. ¿Qué? Solamente. ¿Cuáles son esas 20, entonces? Lo básico que es típico del mismo vehículo, cremallera, tema de suspensión, banda de freno, disco, las gomas, ese tipo de cosas. Sí, eso es lo que yo me he dado cuenta con el lift. El lift, de verdad, yo le he dado muy poco mantenimiento. Yo no sé si yo he llegado al punto de ser irresponsable, pero al final yo me he dado cuenta de eso. Yo nada más le he tenido que cambiar la banda de freno, las gomas y ese tipo de cosas. ¿Sabes? O sea, no sé. No entiendo de verdad. Eso no tiene ni ciencia ni matemática. Esa es la experiencia realmente. Yo, desde el 2016, estuve sacando unos cálculos con unos amigos que estábamos racionalizando con ellos el tema de la movilidad eléctrica. Me fui primero por los ahorros. Y del 2016 a noviembre del año pasado, yo me había ahorrado casi un millón de pesos en combustible. Mira que yo no salgo mucho. Yo soy el promedio citadino que lo que recorre son unos 10 mil kilómetros al año. No conté el mantenimiento, pero si tú incluís el mantenimiento que requiere un vehículo en este país, que usualmente usan aceite mineral, un cambio cada tres meses. Entonces, óyeme, Carlos, una gota de aceite contamina un millón de gotas de agua. Y al día de hoy, por la cantidad de vehículos eléctricos que hay en el mercado, se dejan de consumir 550 millones de barriles de crudo al día. Eso está increíble. Y la penetración del vehículo eléctrico es baja. Entonces, ya con el tema de los precios, rescatando eso, salió un informe que se llama EV Outlook. Ese informe sale todos los años y te da un scope global de en qué situación está la movilidad eléctrica. De Bloomberg, muy bueno. Y daba un dato genial con relación al precio, que era una de las grandes barreras. Y decía que en el 2023, el 60% de los vehículos eléctricos que se vendieron, que fueron 14 millones, estaban a igual o menor precio que su homólogo de combustible. Sí, eso es verdad. Yo iba a decir eso mismo, porque cuando empezó la movilidad eléctrica, tú veías la diferencia de precios. Tú veías que el eléctrico era medio inalcanzable. Y con los años tú ves como se ha ido equiparando el precio de combustión interna con el eléctrico. Y ya hay vehículos eléctricos que valen igual que un vehículo de combustión interna. Totalmente. Y la tendencia decía que eso iba a pasar. Y la yipeta más cara de ustedes, mi suegro que han estado, tuvimos este tema, porque mi suegro han estado buscando un carro nuevo y ya yo me he enterado precios de otras marcas. Y la yipeta más cara de ustedes está 30 y 40 mil dólares más barato que la de muchísima competencia. Y mucho más equipada. Y mucho más equipada. Hablando de masaje en 4 de los 5 asientos, ventilación en los 4 asientos, asiento trasero reclinable, 3 pantallas, infotainment con Apple TV, Prime, Disney Plus, de todo. O sea que se puede comprar eso y tú mudarte ahí adentro probablemente. Totalmente, totalmente. Y puede vender la casa con lo que te ganan con la casa, compra el carro, vive ahí adentro. Es una queja recurrente. Nada más falta la cocina y ya para eso hay delivery. Entonces ya resolvimos. Exacto, ya es tu cuadrado, es la dirección. Las esposas se nos quejan. ¿Qué es lo que he hecho? Las esposas se nos quejan. En los chamiras, este hombre tiene 3 días durmiendo casi en el carro. Esto va a ser así siempre, pero eso se le quita después. Nosotros si no se le va a quitar, pero no sabemos cuándo. Una cosa, ahorita cuando tú mencionaste de que el vehículo va y viene de Punta Cana, es una referencia muy buena, pero a nivel de ciudad, que es el día a día que uno le da el uso, ¿cuántos días de carga significa eso? O sea, el que no salió de la ciudad todavía, con un vehículo así que te da, por ejemplo, el P7, que te da 560 kilómetros, ¿qué significa eso de vueltas y diligencia? ¿Cuántos días tú puedes dar vueltas sin tener que volver a cargar? Bueno, yo te puedo decir que yo, si no salgo de la ciudad, yo duro dos semanas para cargar el carro. Y lo cargo no porque lo tengo que cargar, sino porque me gusta estar preparado por si acaso ya necesito hacer algún viaje o algo. Pero en realidad, tú puedes durar, imagínate. Lo que más tú recorres, vamos a decir que una persona circule, y es mucho, de verdad. El ejemplo que voy a poner, 10 kilómetros diarios. Una gente que carga, un cobrador o algo así, que prácticamente, que tenga que circular esa cantidad de kilometraje. Pero ponte tú 10 kilómetros, con una jipeta que te dé 520 kilómetros, a los cálculos. Un vehículo que te da 450 kilómetros, estamos hablando de cuánto. Hasta tres semanas, un mes, probablemente, sin cargar. Sin problema. Sí, aquí hay mucha gente, por ejemplo, mi, bueno, mi suegra muchas veces, ella va de la casa al trabajo. Bueno, ahora no tanto, porque ella está medio retirada. Pero digamos, si ella tiene ese ritmo de vida, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo al supermercado, del supermercado a la casa. Una carga de esa le da pum, yo estoy seguro. Sin problema. Porque vive cerca del trabajo, va al supermercado que le queda por la casa. Ella no, estoy seguro que no debe llegar a 10 kilómetros por día. Y aparte de eso, lo otro, otro dato importante dentro de ese contexto de lo que estamos tratando ahora, es que la gente tiene en la mente, lo que más se publica es la carga fuera de casa. Porque es una carga comercial, entonces, nadie está, yo no estoy en mi casa haciendo un video de, digo, yo porque vivo de eso. Pero, por ejemplo, tú no estás grabando, a ti no te sale. Dice, déjame yo grabar como yo cargo mi carro eléctrico y subirlo para que la gente vea. Entonces, la gente lo que sí ve, mira, ya hay un cargador aquí, ya hay un cargador allí. Este cargador es de tanto kilo. Entonces, ah, que duré 30 minutos para cargar el vehículo. Porque es un vehículo que tiene una curva de carga más lenta. En los cargos de nosotros ya, tú cargas un vehículo del 20 al 80 por ciento en aproximadamente, la jipeta en, literalmente, como en 15, 20 minutos. Diablo. Del 20 al 80 por ciento. Wow. Que de nuevo, tú no tienes que hacer esa carga. Que eso te saca de cualquier problema. Porque la gente está acostumbrada a los vehículos de combustión interna, que tú estás en la bomba, como tienes que ir a la bomba de combustible, que tú le dices al bombero, llénalo. ¿Entiendes? El que puede. Hay gente que le he hecho una cantidad. Con el vehículo eléctrico, es como ese que no puede. Con el vehículo eléctrico, si tú estás en Punta Cana y tú tienes 100 kilómetros de rango, porque duraste el fin de semana dando vueltas y fuiste para la playa y fuiste para aquí o fuiste para allí, tú nada más le tienes que meter, qué sé yo, 200 kilómetros, para tú estar tranquilo y no estar nervioso de que si te paraste o esto o lo otro. O sea, 200 kilómetros, 200 kilómetros tú se lo pones en 7, 8 minutos. En los que tú vas al baño y te compras un kipe. Exactamente. Y una botellita de agua y un café. Literalmente. Ya con eso tienes. Pero más de ahí es que nosotros le suplimos a los clientes, no el cargador residencial, los cargadores que necesite. Porque tú tienes una casa en Jarabacoa, nosotros te instalamos un punto de carga en Jarabacoa. Tú tienes una casa en casa de campo, te instalamos un cargador en casa de campo. Entonces, todos los trayectos que típicamente tú haces, para que tú no tengas la preocupación, es como que te instalen una estación de gasolina en cada lugar que tú tengas una casa. Y tú sepas que ahí tú tienes un tanque de gasolina, que tú puedes, si lo necesitas, pues tú lo echas. A ver, entonces, hablemos del ahorro de lo que tú mencionaste hace un ratito. La gente se pregunta, ¿cuál es el ahorro real en número? ¿De qué estamos hablando? El que tiene un carro de combustible, de combustión interna, perdón. Y luego el que tiene que cargar. Si, por ejemplo, yo pongo un cargador en mi casa, la facturación de electricidad dice la gente, ah, ok, pero la luz me va a subir. Sí, es cierto, pero ¿cuánto es eso en comparación con la gasolina que tú gastas al mes? Bueno, mira, en mi caso, puede ser una regla que aplica para casi todo el mundo. En viajes citadinos, digamos que es el que la gente hace con más frecuencia, por cada 10 mil pesos de gasolina que tú gastas al mes, eso significa alrededor de 1.200 a 1.500 pesos de energía. Esa es literalmente la relación. O sea, que como un 85% de ahorro. Aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa? Hay condiciones particulares en diferentes casas, de temas de capacidad de instalación, etc. Que cuando tú incluyes el cargador de un vehículo eléctrico, hay que tomar algunas cosas en cuenta. Aquí a la mayoría de las personas eso no se lo comentan ni se lo dicen. Entonces, uno de los diferenciadores nuestros en GigaAuto es que junto con la venta del vehículo, nosotros te pedimos, mira, muéstranos tu factura para proponerte cuál es la mejor potencia a la que tú puedes cargar. ¿Por qué? Porque si tú cargas tu carro en dos o tres horas, porque tú no lo cargas en 0%, sino cuando está en 50 o 60, tú no necesitas durante la noche, que vas a dormir ocho horas, cargar el carro en dos horas. No hace falta. Tú lo puedes cargar en cinco o en seis. Entonces, lo que hacemos es proponerte la forma más eficiente de tú cargar tu carro y que te presente menor gasto en términos de factura eléctrica. Bueno, eso así, una regla general, general, esa es el ahorro. Y ahí no estamos... O sea, 80, 85% tú te ahorras. 80, 85%. O sea, tú pagas mil pesos de gasolina, tú deberías de pagar de factura eléctrica, 150, 200 pesos, más de lo que pagaba antes, pero te está ahorrando 800 pesos de gasolina. Correcto. Es por ahí que anda la matemática. Por ahí anda la cosa. Sin contar el ahorro en mantenimiento y la pérdida de tiempo. Eso. Porque algo que valoramos mucho, hemos hablado del factor tiempo, que muchas veces es lo más valioso que tenemos, y tú echarte... ¿Tú has visto la fila que se arma en los concesionarios los sábados? En la mañana. Tú echarte un día para tú cambiarle a un carro un aceite. Eso te arruina un fin de semana con esto. Y no, y ir constantemente a la bomba de gasolina. También eso es un tiempo. Yo me despedí de mi bombero. En el 2016 yo fui y le dije, mi hermano, yo siempre iba a una estación que era la misma, frente a la cervecería. Mi hermano, mira, me voy y no vuelvo. Si tú me ves por aquí es para echar aire. Me dio un abrazo, me hice un selfie, todo, me despedí de mi bombero y efectivamente, nada más iba, ahí vendían unas papitas muy buenas. Nada más iba a comprar eso y echarle aire al carro. Sí, eso me pasa a mí también. A veces se siente rica esa sensación. La misma sensación de que yo soy un ser superior a ti. Cuando tú ves gente en la gasolinera, tú dices, ja, 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 simples mortales. Estoy humilde. Hay mucha gente con los viernes que tienen un pánico. Señor, hoy es viernes. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Yo no sé. Ah, por el cambio de la gasolina. Bueno, y en el caso mío, nosotros hace poco, mi esposa y yo pusimos paneles solares con otro amigo de RAS. RAS Solar me instaló un panel y, bueno, yo no puedo ni decirle cómo bajó la facturación eléctrica porque hasta mal me siento de lo que estoy pagando. Hackeaste el sistema. Si tú tienes paneles solares en tu casa, el costo de la energía pasa a ser menos de la mitad del que te cobra la distribuidora. O sea, que tú estás, te lo voy a decir en número, tú estás pagando el kilovatio hora alrededor de cuatro centavos de dólar. Y, un agente normal lo paga en 17, 20. Exacto. Entonces, ahí ya yo cargo el carro con paneles solares y ya, entonces, primero, 100% ecológico, no estoy produciendo, o sea, no estoy consumiendo petróleo por ningún lado. Correcto. Y, y segundo, bueno, me estoy ahorrando ya así. Ya ahí yo siento que yo me estoy ahorrando el verdadero billete. Y algo que mucha gente casi no habla es del apocalipsis zombie. Cuando el apocalipsis zombie llega, ahí que tú te vas a dar cuenta. La utilidad que tiene la resiliencia que te crea un carro eléctrico, porque lo primero que se va en un tema de colapso es los suministros de combustible y que requiere transporte. Y nosotros somos totalmente dependientes de importación de combustible. Eso, eso también yo lo iba a comentar ahorita. O sea, nosotros somos, no somos un país productor de petróleo. Entonces, eso debe de ser como un triple incentivo para que nosotros le demos para allá al carro eléctrico porque estamos siempre dependiendo de un combustible que tiene que venir de un país de fuera. Y algunos de esos países a veces están en guerra, están en problemas. Y tú dices, ¿y la gasolina? Bueno, este mes no llegó, pero le prometemos que estamos haciendo un esfuerzo. tú me diste, me diste por el pelado. Yo digo que yo soy un pastor, un evangelizador de la movilidad eléctrica. Somos nosotros en ese sentido. pero todo lo que falta todavía por desarrollarse con la tecnología de movilidad eléctrica, volviendo al ejemplo de los celulares, eso es como que tú digas que porque tú salías de la capital y no tenías señal, ya tú vas a votar la tecnología de celular cuando lo que falta es que se desarrolle la tecnología, que empresas inviertan en infraestructura. Lo mismo está pasando con los vehículos eléctricos. Hay empresas como Evergo que han hecho una inversión monstruosa en redes de carga comerciales para cuando tú sales de tu casa o cuando tú no estás en tu casa, tú poder tener puntos de carga, poder explorar el país entero. La distancia más larga que tú puedes hacer aquí ida y vuelta es de 400, 500 kilómetros como mucho. 500 kilómetros yo creo que ida de Dajabón hasta la punta de Higüey y cuidado si cuida cruzar hasta la isla. Es algo que tú en realidad no realizas. Con lo que ustedes están hablando, con lo que se está hablando del tema, viene el almacenamiento de energía. Yo me acuerdo también cuando tener un inversor en la casa era una cosa que nada más la gente rica podía tener un inversor en la casa y eran batería de ácido plomo y ya estamos con almacenamiento de energía de litio, o sea, las mismas que se utilizan en los vehículos eléctricos. La gente habla también de que eso es algo que no quería dejar de mencionarlo y digo que me encanta poder tener debate con personas, hablan del tema de que el vehículo de combustión es más limpio que el eléctrico porque el eléctrico se utiliza cargar con la matriz energética que nosotros tenemos. O sea, en otra palabra... ¿Cómo es? Perdón, me perdí ahí. Ok, tú tienes que utilizar... La gente... Uno de los troleos, voy a hablar en palabras ya, uno de los troleos principales que tienen con el vehículo eléctrico es que dicen, vean acá, ¿qué es lo que tú estás hablando de que un vehículo eléctrico es más limpio? Si cuando tú lo conectas a cargada, tú tú utilizando energía que... Claro, muy bueno. En el caso, por ejemplo, que no es el mío, que tengo panel solar, la mayoría de la gente utiliza la energía de la red que viene de petróleo. Chévere. Ok, ¿qué pasa ahí? Hay estudios, yo le digo a la gente cuando están discutiendo conmigo, yo le digo, ok, yo voy a buscar mis fuentes y tú vas a buscar tu fuente. Ok, no hay mejor discutidor que el que no tiene ningún tipo de fuente, que me lo inventé o eso fue lo que yo oí, le agregué el ITEBI y te lo tiro para adelante. Entonces, hay estudios donde se han hecho mediciones de contaminación. Uno de los países que tiene la matriz energética más contaminante es Polonia. Ok, que tiene una matriz energética creo que del 60 o 70%. En algunas épocas del año es casi el 100. Casi el 100% de carbón. Ok. un vehículo eléctrico cargado con esa matriz en Polonia es hasta un de un 25 a un 30% más limpio que un vehículo de combustión interna. Aparte de eso, otra cosa que yo le digo a la gente también, no quiero que te me duerma con esto, pero es un argumento. Sí, sí, está muy interesante. La gente dice, ok, no, que tú utilizando una matriz energética que cada vez es más limpia, cada vez hay más y más energía renovable utilizada en la matriz, ya hemos cambiado mucho incluso a gas natural que no es energía renovable pero es más limpia que los combustibles fósiles como heavy fuel y... te doy los números ahí para que siga elaborando sobre el argumento. Actualmente la matriz nuestra cuando hay buena cantidad de lluvia alrededor del 10 al 12% viene de hidro, 5 solar y 5 vientos. Estamos hablando que el 20% es full renovable, un 40 gas natural que ya está considerada dentro de las renovables, un 30% carbón y un 10% son derivados de petróleo. O sea, que aún cargando de la matriz, nuestra matriz es sumamente diversa aunque no parezca. Correcto. Interesante. Entonces al final el impacto es mucho mejor todavía. Falta lo... Mucho menor todavía. El punto final que es lo que también yo le digo a la gente que pocas veces lo comunican es ¿tú sabes cuánta energía se utiliza para producir un galón de gasolina? ¿Cuánta? ¿Cuánta energía eléctrica se utiliza? 6 kilos. 6 kilos de la misma energía. Cuando tú tienes un carro que tiene un tanque de 15 galones multiplica 15 galones por 6 kilos ¿cuánto es? 72 más 18 80 y 90 90 kilos. Eso es más grande más energía que la que tú necesitas para que un P5 tiene una batería de 63 kilos. 63 neto. Entonces para tú llenar el tanque a un vehículo de gasolina que coja 15 galones tú estás utilizando más energía para producir esos galones de gasolina antes de tú quemarlo y contaminar. Claro. Ok. O sea tú nada más lo echaste y ya te fuiste de boca. Ya está gastando más energía que la batería llena. La gente piensa que la gasolina tú la arrancas de una mata de los galoncitos de gasolina tú la arrancas. Hay que producir hay que refinarlo. Están en China y en Arabia Saudita están toditos. La mata de gasolina. Así me meto. Y lo invito a que lo busquen con tío Google. Pregúntenle a tío Google cuánta energía se utiliza para generar un galón de gasolina. Entonces el tanque de tu vehículo probablemente un vehículo de combustión utiliza más energía que la que requiere un vehículo eléctrico para cargarse. Si a eso tú le sumas la contaminación de quemar esos 15 galones con toda la deficiencia la deficiencia energética pues ahí ya no hay que pensarlo más para entender que los vehículos ah entonces hablan de la batería que la batería son minerales. Sí, ese es un buen punto. Háblame de la batería porque eso es uno de los nosotros tenemos que aclarar si ya hemos tocado todos los mitos porque hemos hablado mucho de los mitos del vehículo eléctrico y uno de los mitos es la batería la gente dice que producir batería es muy contaminante y luego cuando esa batería se desecha es un gran problema ambiental. Sí, porque son desechables las baterías también ese es el otro mito que hay que el carro tú lo compras y al año ya la batería no sirve y hay que botar. Bueno, exacto yo compré el carro eléctrico usado hace 5 años y yo estoy usando la misma batería que trajo de fábrica o sea yo no sé el uso que le dio el otro dueño y ya nosotros le hemos dado 5 años de funda y esa es la batería que está ahí todavía pero a ese argumento su señoría ¿qué usted le responde? Bueno, yo te diría lo siguiente uno de los videos que más se hizo viral es de que una mina un derrumbe en condiciones en África esto y lo otro o sea demonizaron la movilidad eléctrica es como tú decías entonces que tú no vas a usar ropa porque hay países que hacen ¿cómo se dice? labor infantil y cosas así entonces tú lo que haces es que tú no te suministras de esos de esos de esos productores entonces los fabricantes de vehículos eléctricos y las fábricas de batería principales del mercado y del mundo se suplen de operaciones mineras que tienen que están ahora mismo funcionando o sea ahora mismo aquí hay minas operando de níquel el níquel se utiliza para la batería de los vehículos eléctricos al igual que se utilizan para la batería de los celulares y todo lo demás no es que esas minas se están abriendo ahora por eso son minerales que se siguen explorando y que van mejorando su proceso las baterías de vehículos eléctricos aparte de que por ejemplo hay en Europa ya hay un Tesla que tiene 1.6 millones de kilómetros recorridos con su batería original diablo yo le digo a la gente que las baterías se reparan y se reciclan y todo ese proceso se va a ir desarrollando según el mercado vaya creciendo claro ahora mismo quien va a montar una planta de reciclaje de batería de vehículos eléctricos en la república dominicana con el parque que tenemos y con el volumen de venta que tenemos pero cuando ese mercado vaya creciendo inversionistas van a decir espérate pero aquí hay negocio para allá nosotros con una planta de tratamiento en Costa Rica instalaron una planta de reciclaje y se recupera hasta el 95% de los minerales de las tierras raras como le dicen que bueno está eso pero entonces es también como ahorita hablábamos de la batería del inversor que antes eso era una vaina que había que tenerlo afuera de la casa más contaminante que el carajo yo me acuerdo de una batería que había que echarle agua y claro si alguien hubiese dicho esto es una barbaridad pues ahí mismo se paraliza la industria pero la industria lo que hace es que crece y evoluciona y ahora tenemos batería que tú la puedes tener adentro de la casa porque no son contaminantes ni hacen daño entonces lo mismo es o sea tú no puedes decir eso hay que pararlo no es una industria en evolución y la batería que ya tenemos hoy no es la batería que teníamos hace 5 años totalmente entonces ha mejorado déjala que siga mejorando ahora mismo en Nevada uno de los que fue de los fundadores de Tesla antes de Elon Musk que bueno luego salió Strobel creo que que se llama está montando una de las plantas de reciclaje más grande del mundo de batería se llama Redwood lo pueden buscar Redwood y es una planta de reciclaje de todo tipo de batería de litio la tecnología va avanzando o sea las baterías de los vehículos eléctricos tienen una segunda vida también lo primero es que no son desechables como la gente dice si fueran desechables los fabricantes no fueran locos de darle 8 años de garantía a una batería cuando un fabricante le da más tiempo de garantía a la batería que al mismo vehículo que te dice eso claro es la confiabilidad que tiene ese producto y luego de eso una segunda vida reparaciones y reciclaje entonces ahí viene la sostenibilidad pero hay que darle oportunidad a que la tecnología vaya creciendo y que se vayan abaratando los costos y que vaya floreciendo eso yo te diría que es la mejor manera que te puedo responder no es así de que de que contamina la gente piensa como que tú compras un vehículo eléctrico y que a los dos años tienes que quitar la pila como si fuera una pila y tirarle en el zapacón y termina en un vertedero o sea eso no es así entra un poquito más para acá por favor que te está saliendo de la cámara ya es que me emociona ustedes Xpen que es la marca que ustedes representan aquí este otro tema que a mí me gusta mucho otro mito que es una marca china con headquarters en Holanda verdad pero la gente dice yo no compro vehículos chinos y tenemos la mala noticia señoras y señores hay que darle de que su carro ya es chino o sea tiene ya o toda la pieza o casi toda la pieza la hicieron en China acuérdense que China se convirtió hace poco en el fabricante del mundo entonces toda esa marca de que muy bonitas europeas y muy cool americanas ya tienen pieza de China entonces ah llegó el hombre aquí Francisco y entonces venga por aquí a ver siéntese aquí Cristian tenemos té del mío tú me traes un tesecito ve a ver si hay caja ahí ha llegado disculpen que los bancos son una cosa tremenda te voy a pasar esto para que te escuche bien preséntese usted mismo caballero hola hola mi nombre es Francisco Vázquez y yo soy el orgullosísimo gerente de ventas de Giga Auto ah ok bueno tenemos aquí al equipo completo ahora este es el equipo completo ellos no no tienen asistente ni nada él él suapea si usted llega Giga Auto a veces lo encuentra con un suape y él también le sirve le prepara el café el mismo es correcto no es mentira es lo que yo acabo de decir no es verdad realmente es cierto si es verdad si hacemos de todo hacemos de todo literalmente usted va a encontrar los carros eléctricos cuando tú le prendes el showroom le prende el aire al cliente está viendo el carro y el aire acondicionado primera condensación y cae agua entonces cuando mueven el carro usted verá a uno de nosotros cualquiera con un suape trapeando agua trapeando piso y demás o sea que tenemos un challenge incluso el que lo deje más brillante así siempre yo gano es cierto bueno Francisco para que tú respondas estábamos hablando ahora del tema de que la gente tiene el mito de los vehículos chinos y hay que decirle a la gente que ya prácticamente todo ya lo hicieron allá mira yo voy a esa marca europea gringa y no sé qué cuando tú vienes a ver tiene más de la mitad del carro hecho allá oye lo voy a hacer de atrás para adelante como debería ajá si ustedes son mayores que yo todos Carlos ey 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 porque tú tienes que empezar así no pero eso no no es nada más no esto me lo contó esto me lo contó mi papá la verdad yo no sé pero hace mucho tiempo el parque vehicular dominicano era meramente americano ajá cuando llegaron a empezar los vehículos japoneses el consumidor decía eso no va a aguantar que estaba acostumbrado a un producto americano que sucedió el producto japonés hizo su nicho en el mercado dominicano luego de eso esto es más reciente ustedes si se acuerdan llegaron los coreanos y el dominicano dijo eso no va a aguantar y los coreanos hicieron su nicho en el mercado dominicano claro está bueno eso qué pasó con los chinos llegaron hace 4 o 5 años y para decirte si hicieron o no su nicho revisando las importaciones en este año uno de cada 3 carros que se han vendido son chinos mira tú hace mucho tiempo que la industria china se fue preparando para llegar a donde está ahora y créeme Carlos que le falta mucho todavía por crecer pero es real eso o es un mito de que tuve algo chino y quiere decir que tuve algo de mala calidad yo creo que en un punto lo fue pero ya hace muchos años eso cambió también fue culpa de nosotros mismos como dominicanos que traíamos de china el producto más económico posible nosotros no los chinos traían de china porque hace mucho tiempo y lo regaban al país entero hace mucho tiempo Carlos que tenemos un producto en la mano yo no trae nada no me incluye a mí un producto muy común perdón que tenemos en la mano hace muchos años es chino y no quiere decir ya el made in china no es un estigma de mala calidad claro todo lo contrario ahora mismo el made in china es un estigma de tecnología es un estigma de innovación es que lo que tu dijiste y lo pueden de nuevo pregúntenle a tío google no se lleven de mi búsquenlo en el internet el 60% de los componentes de la industria automotriz en general global son producidos en china exacto o sea lo que tu dijiste de que ahora mismo usted esta montado en una marca de vehículos europea o americana y el 60% de los componentes del mercado automotriz lo suple china entonces básicamente cuando tu te vas a los vehículos eléctricos que tu nada mas tienes una batería motores o motor o motores eléctricos y lo que es la parte mecánica es la suspensión y la dirección básicamente el sistema de freno y demás tu tienes que estar mucho mas tranquilo cuando tu tienes un vehículo que tiene vehículo de combustión interna tiene cuantas piezas entre 70 a 90 mil piezas diferentes ahí puede haber mas fallas de calidad claro pero un vehículo eléctrico mucho menos gracias mi amor tu si eres bello tan lindo cristian ah pero era para ti era para mi no gracias gracias yo me lo tomo así no le hiciste el hack 2 oh dios mio actúa ok aportando a lo que dice Luis y prueba de eso es como marcas europeas y marcas japonesas y americanas se han ido a sentar en China o sea ayer leí noticias de marcas muy reconocidas que ya han hecho alianzas con marcas chinas o que han puesto su fábrica de todas formas en China es decir que creo que ese estigma ya ese estigma ya llegó hora de que lo borremos del cerebro hace rato yo sigo oyendo eso a veces con no solamente con vehículos con todo tipo de cosas bueno pero es que eso es chino hermano ya bórrate eso de la cabeza primero porque ya se sabe que hay muchas cosas chinas de mucha calidad y segundo todo lo que tu crees que no es chino es chino o sea le lavaron la cara le pusieron un papelito por afuera que estaba muy bonito y por dentro chino eso hace rato que pasa con todo en el planeta si y algo muy importante que fue con lo que tu aperturaste también el tema del soporte post venta eso era otro estigma que tenían los vehículos eléctricos como los vehículos eléctricos que se traían de manera general son vehículos que las mismas casas no los importan no le dan la garantía no tienen los repuestos y demás entonces tu te encontraba con gente que decía bueno me compré un vehículo eléctrico pero de tres meses esperando una pieza porque la tuve que manda bucada yo no sé dónde ya con nosotros con Giga Auto y otros concesionarios que ya están importando porque aquí estamos hablando de la movilidad eléctrica en general hay empresas que ya están importando sus modelos de vehículo eléctrico brindándole el soporte de respaldo de repuesto garantía y demás entonces nosotros cuando firmamos el contrato no se había secado la tinta y ya Carlos se estaba montando un avión en Polanda para ir a coger un entrenamiento con todo el equipo técnico de Spen y otro muchacho que trabaja con nosotros Nicolás un saludo a Nicolás y a Arturo allá en Giga Auto también certificado de fábrica todas las herramientas todo 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 pero yo creo que a eso ok hay una tranquilidad que debe de sentir el consumidor dominicano eso es cierto pero también yo creo que hay que hacer énfasis en lo que hablábamos un rato Carlos y yo de cuando compramos el Nissan Leaf tú en el 2016 2016 y yo en el 2019 hermano a ese carro le hemos cambiado banda de frenos le hemos cambiado goma y le hemos cambiado amortiguadores fuera de eso yo no le he hecho más nada yo tengo 5 años con ese vehículo con la misma marca con la misma batería que compró el dueño del vehículo yo lo compré usado y 5 años entonces tú dices ok es la garantía porque a lo mejor es por la costumbre de la combustión interna que la gente cree que necesita un carro que tengo que llevar cada 3 meses a revisar y la gente tiene ese chip metido en la cabeza y tú dices bueno ok con este si te pasa algo en el vehículo ya tú tienes quien te va a responder pero la verdad es tú no necesitas tanto porque ya yo lo viví y ya él lo vivió mira la gran parte de las resistencias que ha tenido la movilidad eléctrica en el sector se debe exactamente a eso el negocio que circunda y sostiene el vehículo de combustión no es el producto es el mantenimiento alrededor del producto entonces cuando tú introduces el vehículo eléctrico que tiene una filosofía totalmente diferente que casi no requiere mantenimiento que no tiene cambios recurrentes de prácticamente nada tú le das la vuelta a la tortilla como dice el español tú cambias el negocio totalmente para los que tienen 100, 50, 80 años haciendo carro no quiere que le cambien el negocio por eso China que dijo tú sabes que yo quizá no voy a alcanzar Alemania ni a Europa en sentido general en Estados Unidos con 100 años de desarrollo de un motor de combustión pero yo sí puedo arrancar con tecnología eléctrica de cero siendo pionero cuando nadie lo está viendo ni les conviene porque yo sí puedo hacerlo tengo la capacidad productiva y sobre todo tengo la materia prima entonces es una serie de factores que se conjugaron para que al día de hoy China sea el líder global que de hecho en el EV outlook que te mencioné ahorita el 60% de todos los vehículos eléctricos que se vendieron en el mundo lo compró China pero China también fabrica más del 70% de los vehículos eléctricos que se vendieron en el mundo pero también tienen los precios un 15 un 20% por debajo que el resto del mercado global entonces definitivamente la pauta en el sector la están marcando ellos y están así que en el viaje que Luis mencionaba a China el vehículo eléctrico tiene tanta resistencia porque no es solamente un carro y cuatro gomas te toca tema medioambiental te toca tema de contaminación te toca tema de ruido te toca asuntos de incluso planificación urbana entonces cuando estuvimos en China vimos un letrero que decía no Tesla nosotros wow que es raro y nos movimos a otro sitio no Tesla y cuando preguntamos resulta que en esos días iban a proclamar a Dilma Rousseff como encargada de los bancos del BRICS y ellos dijeron que 5 kilómetros a la redonda donde iba a ser ese evento en Beijing no podía haber un Tesla porque por temas de tecnología de las cámaras de los radares no querían que un vehículo tuviese la capacidad de captar información y que pudiese luego representar un inconveniente entonces lo que te quiero decir es que la guerra que tú ves trasciende lo comercial es una guerra de geopolítica porque el vehículo eléctrico tiene un nivel de inteligencia que tú con un X-Pen con una flotilla de X-Pen tú mapeas un país en dos o tres meses wow interesante si esa es la otra cara y cuando tú eso le metes lo que viene le metes la inteligencia artificial y le metes el 6 ciberseguridad el vehículo eléctrico por eso tú ves la gente tan dispersa en la media donde tú ves dos grupos como te pone la prensa el tema de la movilidad eléctrica los que la odian los que la aman los que en la mañana beben petróleo en la tarde cazan ballenas y los otros que abrazan árboles y andan descalzo esos son los dos grupos que tú ves pero en el medio es donde realmente están las respuestas y lo hacen así a propósito está buena eso yo quiero comenzar a hacer preguntas que los chicos han estado haciendo porque se fajaron vamos a ver es un tema controversial sí es un tema controversial pero es muy interesante déjame ver que no debería de serlo en realidad debería de ser una tecnología que fuera abrazada y aceptada masivamente yo creo que Carlos dio un punto neurálgico cuando dice que los grandes fabricantes realmente no le conviene el negocio porque el break even de la mayoría circula alrededor de la vida útil del mantenimiento del carro alguien también me hizo un análisis muy cool que es que lo que si tú a un carro de combustión lo desarma pieza por pieza y lo vende pieza por pieza el mismo vehículo enterito cada tornillo cada tuerca lo que cuesta versus lo que cuesta el vehículo cuando tú lo compras normal como todo el mundo es muchísimo más muchísimo más cerca de 20 veces más 20 veces más si tú lo compras pieza por pieza correcto y ahí es que te demuestra que el gran negocio que es los talleres el servicio las piezas etcétera etcétera o sea porque es el mismo carro lo estoy comprando nuevo las dos cosas lo único que uno está desalmado mira yo tenía en mi empresa anterior era de motores diésel y generadores pero en la industria de talleres de servicio hay un indicador que se llama absorption rate y ese ratio lo que hace es que con lo que tú generas de beneficio de venta de repuestos y mano de obra tú cubres el costo de la operación del negocio completo y la venta de los productos es el suspiro es el cherry on top entonces todo el que tiene una compañía que venda algún tipo de producto con taller de servicio como son los vehículos de combustible interno y todo lo demás el caso de nosotros el absorption rate no es un KPI que podemos perseguir porque el servicio es prácticamente neutro es mínimo pero en todo lo que son vehículos de combustión interna el absorption rate es algo que persiguen todos los concesionarios claro ahí es donde está el negocio dice Wilson Jiménez muchas de estas preguntas ya seguro la hemos respondido a lo largo del episodio pregunta estaciones de cargas ¿cuál es el plan de expansión y dos reparaciones mantenimiento y garantía de los vehículos eléctricos y si tenemos técnicos capacitados dentro del país para soportar esta tecnología hay un técnico capacitado muy bueno que está sentado a mi izquierda ya lo hemos hablado pero sí y Xpen tiene ya su taller de servicio autorizado es la primera marca es la única de vehículo eléctrico que tiene un taller de servicio autorizado por el fabricante sí y no lo que pasa que Xpen es un fabricante 100% de vehículo eléctrico entonces como un fabricante de vehículos 100% eléctrico nosotros somos el primer concesionario de una marca 100% de vehículo eléctrico hay otros fabricantes de marcas muy reconocidas que tienen vehículos de combustión interna híbridos y eléctricos entonces incluso hay marca de mucho volumen Tesla yo te diría que es de los pocos fabricantes con los que nosotros nos podemos comparar porque es 100% eléctrico Tesla no fabrica vehículos híbridos ni de combustión interna ok entonces ¿cuál es hay un plan de expansión de esas estaciones de cargas en el país? ahora mismo ¿cuántas estaciones hay más o menos? el ingeniero Carlos Lantigo es el hombre para la respuesta tuya miren en el país hay digamos una compañía central que es la que ha masificado los cargadores y la red pública que es Evergo todos las conocemos y tiene alrededor de 300 puntos de recarga en todo el país en todo el país y gran parte de esos puntos son cargadores rápidos entonces ¿qué hace eso? que nuestro país sea de la región latinoamericana uno de los países con mayor densidad de cargadores por kilómetros cuadrados aquí las personas que no conocen el ambiente de la movilidad eléctrica tienen esa barrera pero es un mito dice oye yo me compro un carro eléctrico pero como yo voy a cargar y la verdad es que no hay ruta que tú desarrolles en el interior del país en el cual tú no atravieses por varios puntos de recarga rápida que es la más importante cuando tú sales de la ciudad o sea tú coges para el este tú coges para el norte y ahí hay cargadores en varios puntos de la carretera y para el sur incluso el sur que era el que estaba digamos más olvidado por temas de volumen ya hay cargador rápido en Barahona hay un cargador rápido en Baní y con el proyecto que se está haciendo en Pedernales también va a haber otro punto de carga rápida entonces al final el tema de la recarga ya no debería ser una preocupación ni una barrera para que una persona tome la decisión de adquirir un vehículo eléctrico perdón que intervenga ustedes se acuerdan qué sé yo tal vez 20 años atrás que estaba un muchacho sí sí te cargamos empañado un buen muchacho va a volver a decir el tema hace 20 años mira me está cayendo mal yo no sé dónde él sacó tú te acuerdas hace algunos 15 o 20 años en la República Dominicana hubieran estaciones de recarga de gas propano no es que no era tan común el uso del gas propano qué pasó cuando se le empezaron a instalar los kits a todos los vehículos y fue masificado por la necesidad de ahorro del ahorro de dinero por el alto costo del combustible qué pasó se empezaron a instalar estaciones de gas propano en todas partes de la isla tú te vas a los Estados Unidos tú no encuentras una estación de gas propano pero en la República Dominicana se expandió ese negocio ¿entiendes? sí, es un tema de oferta y demanda si el mercado crece empezarán a aparecer las ofertas yo recuerdo que en el tramo Santo Domingo-Santiago no había una estación de GLP porque eso era para uso residencial básicamente pero ahora tú tomas ese tramo y debe haber unas 15 o 20 estaciones de GLP y así mismo va a ir pasando con la movilidad eléctrica y van a venir otras empresas que se van a agregar a instalar cargadores cada vez de mayor capacidad pero un punto Luis perdón que te interrumpa es que qué tanto tú dependes de la red de carga pública que también es algo que te podría preocupar pero con los rangos de autonomía que tienen los vehículos eléctricos hoy en día y el hecho de que tú cargas en tu casa tal vez no es no es tanto lo que tenga que preocuparte por la red de carga pública el away from home cuando tú estás fuera de tu casa o cuando tú estás fuera de las propiedades la mayoría de la gente tienen casas en diferentes sitios en diferentes provincias pero aquí se hace mucho turismo local y hay gente que le gusta me quiero ir para Montecriti en Montecriti en Dajabón instalaron un cargador rápido ¿verdad Carlos? Mira el día de mi cumpleaños número 37 yo le dije a mi esposa dos años yo le dije a mi esposa que quería celebrarlo en el Morro y yo salí para el Morro en un Nissan la segunda generación con 240 kilómetros de autonomía ¿qué yo hice? yo armé mi ruta me paré en Santiago a desayunar a una esquina había un cargador llené llegué a Montecriti le dije al tipo mire yo voy a subir al Morro y tengo una cafetería y un área abierta con luz y un tomacorri ¿te puedo conectar? cargué nivel 1 poco pero cargué fui luego a comer chivo y a conocer Reloj y el parque y dejé el carro en un banco comercial cargando yo nunca utilicé del tiempo de mi viaje para yo cargar el vehículo per se o sea que simplemente lo que es que una planificación un poco de planificación y ya pero eso era un vehículo de 240 kilómetros ahora estamos hablando que los vehículos son de 400 en adelante en un Xpeng yo voy ya hice el viaje en el Xpeng yo fui y regresé y me paré y cargué porque me gusta cargar pero al final por la parada por la parada que tengo que decir algo que siempre lo digo en todas las entrevistas un abrazo un saludo a la gente de Miguelina porque en el 2016-17 cuando íbamos a Santiago en ese cargado teníamos que turnar de a 2 y 3 horas o sea un viaje a Santiago en ese año era salir a las 5 o 6 de la mañana parar en Miguelina 2 o 3 horas llegar a Santiago ubicar un descargar que una vez me apretaron una planta y regreso o sea yo llegaba aquí a la medianoche del día siguiente no eso era una aventura eso era gana de eso era cuando tú salías de la ciudad y perdías la señal celular porque no había repetidora ahora estamos en una etapa donde ya hay repetidora que son los cargadores oye hice el viaje a terreno el domingo y di vuelta y llegué con 170 kilómetros de sobra imagínate sin cargar ni nada bueno alguien pregunta Edwin pregunta pero ya eso de alguna manera lo hemos respondido de que las estaciones de carga si se alimentan de energía renovable eólica o solar algunas sí otras no pero él dice también el tema de que si están conectadas a la red de petróleo que si eso elimina el propósito pero ya hemos respondido que no porque igual el ahorro va a ser mucho mayor para producir un galón de gasolina vete al minuto 30 y pico después salta al minuto 50 y pico déjame ver actualmente el gobierno tiene incentivo para adquirir vehículos eléctricos si hay aranceles que pasó ahí la ley 103 13 que le da el incentivo del 50% de descuento del arancel de importación de la matriculación la placa que es un 17% normal la baja 8.5 y el itevi que es un punto gris lamentablemente todavía no se ha podido solucionar pero siempre apelamos a a nuestros dirigentes públicos que puedan mejorar eso porque ahora mismo el que se puede beneficiar del 50% del itevi es el que importa el vehículo por su propia cuenta que cuando está en aduana te ponen a prepagar el itevi ahí te aplican la ley pero el importador el concesionario como ustedes como nosotros y como otros que cuando traen el vehículo prepagan el itevi en aduana entonces ya cuando se va a facturar el vehículo al usuario final no le permiten aplicar ese descuento porque ya le dicen ya se aplicó en aduana ya tú te beneficiaste de la ley no se puede utilizar de nuevo entiendo de que hay un error en el sistema porque al final el itevis es un impuesto diseñado para el consumidor final correcto no para el concesionario y es un beneficio que la ley fue concebida para estimular el desarrollo de la movilidad eléctrica entonces eso está detractando con un 9% del valor que se paga por un vehículo eléctrico que fuera un incentivo adicional que debería de ser un incentivo adicional que promueva la movilidad eléctrica aún hay pocas estaciones de carga para vehículo eléctrico se tiene mapeado donde están esas estaciones si tú puedes bueno tú puedes descargar la aplicación de Evergo que yo la uso y ahí están todas las estaciones incluso te marca con la localización cuáles estaciones te quedan cerca a veces yo he estado así con poca batería y digo uy que me queda por aquí ah voy para allá y de ahí me tomo un cafecito no sé qué hago llamada mando whatsapp mando correo en lo que se va cargando déjame ver dice oye Alexander tienes rato hablando consiguiente no Alexander está encendido voy para allá Alexander ya va tenía una HRV 2016X con el eco siempre encendido y con el tanque lleno me daba cerca de 530 kilómetros ese kilómetro es factible hacerlo en un vehículo eléctrico con la batería completamente cargada Edwin te la respondimos también ya Edwin nos escribe desde Chile el conocimiento general está sesgado por por cómo empezó la incorporación de los vehículos eléctricos en el mercado con vehículos de bajo costo usados de bajo rango city cars pero ya la tecnología está eso como tú pensabas que tú tienes un celular que nada más te dura dos horas de carga o sea ya eso pasó hay que pasar la página ok ahora vamos eso eran las preguntas en Patreon ahora vamos a la pregunta que los Patreones hicieron en YouTube empezamos bien Fran Ortiz dice que si no que si no hace brum brum al lado de las mujeres no lo quiero es el que le da un acelerón tú sabes que eso era algo que yo utilizaba antes yo decía que a mí hacía falta el brum brum del carro decía no un carro eléctrico sin embargo ahora cuando me toca montarme en un carro de combustión interna ese sonido ya yo no lo tolero y la vibración de verdad lo que para ti ahora mismo es normal es algo que no es normal que es el ruido cuando duras unos días sin eso de verdad no lo toleras la vibración y el ruido de un motor de gasolina después no lo toleras porque eso no es algo normal estoy contigo así mismo dice que mis hijos están con el Cybertruck como jugando cepillo mira un Cybertruck eso es Eli que vive en Estados Unidos me da mucha curiosidad el tiempo que toma cargar el vehículo si voy de aquí a New York o a Florida necesito ella vive en Orlando necesito echar gasolina varias veces pero cada vez me tomaría cinco minutos máximo también lo respondimos si se busca un cargador de tercera generación es verdad en 15 o 20 minutos ya tú coge ahí para 300 kilómetros más 400 kilómetros más algo importante mencionar es que si bien es cierto que en los Estados Unidos la infraestructura de recarga es masiva también el volumen de vehículos eléctricos que hay en el mercado pues es un factor de que a veces tú puedes llegar y el cargador te ha ocupado etcétera etcétera en la República Dominicana nosotros es un caso diferente por lo que hablamos de los trayectos que tú recorres o sea la demanda de cargadores en el mercado de la República Dominicana es aún más especial más cómodo porque no todos los trayectos requieren que tú tengas que utilizar un cargador o sea tú te vas para Punta Cana de fin de semana y tú te vas en tu vehículo eléctrico y tú da vuelta por allá y si tienes que cargar lo cargas si tienes tu casa lo cargas allá nosotros te instalamos tu punto de carga si tienes que cargar apenas tú lo que necesitas cargar es 20 qué sé yo 15 o 20 minutos y muchas veces no tienes que recargar si tú vas y vuelves con una G9 por ejemplo tú haces el viaje completo sin tener que recargar así mismo dice que bueno pregunta que qué va a pasar con la degradación de la batería pregunta Alexander también hablamos de eso ya la batería o sea los componentes de la batería son altamente reciclables totalmente y los concesionarios son los mismos que se encargan de agarrar la batería vieja y llevarlo a la fábrica que los desmantela hay un mercado para eso se compra eso de la misma manera a mí me gusta hablar con palabras llanas porque la gente dice sí pero busco una planta reciclada en República Dominicana de la misma manera que tú vende chatarra de la misma manera que tú ves las películas los negocios de carro viejo que lo lo trituran y venden luego lo mandan un melting plant y de ahí sacan los diferentes metales y se vuelven a utilizar de esa misma manera va a ser y es ya en países desarrollados y llegará a ser también con nosotros reciclaje de batería aparte que las baterías se reparan cuando tú llevas un vehículo a un concesionario se hace el reemplazo de la batería pero esa batería se manda a la fábrica y la fábrica la repara la batería ¿me entiendes? donde las reconstruye o las recicla ok dice ¿qué va a pasar con los no Alexander se la envió la Cybertruck dice que eso es una cácara lo ¿qué se está haciendo para mejorar la velocidad de la carga? no sé todos los días se trabaja en eso bueno sí si para él es un problema que un vehículo de un 10 a un 80% te llegue en 15 minutos imagínate tú en lo que tú entras en la estación te echan el combustible tú te clonas la tarjeta y tú vas a hacer reclamos ya tú perdiste ahí una hora sí oye y te compraste un café en el food shop algo importante que de mi parte de nuevo con el tema de la biblia abajo del del sobaco excusándome la expresión palabra fea sí pero bueno es típica dominicana de parte del folklore dominicano es que hay una ¿cómo se dice? un animosity hay una animadversión ajá de que eléctrico o de combustión y no necesariamente hay que verlo de esa manera tú mismo tienes vehículo eléctrico y tienes de gasolina yo tengo un vehículo de gasolina en mi casa o sea yo no tengo que hacerlo perfecto pues la gente dice no es que yo tengo tres carros de combustible entonces por querer no tiene que cambiar al 100% la flota de vehículos eléctricos no y los vehículos eléctricos no vienen a matar los vehículos de combustión interna hay diferentes tipos de vehículos que la gente puede requerir yo puedo tener a mí me encantan los vehículos deportivos los Porsche los Ferrari son de mucho obviamente de combustión interna yo no digo que eso esté mal pero utilizar adoptar la tecnología de la movilidad eléctrica parcial y eventualmente totalmente como ya tú lo estás haciendo que va a ser 100% eléctrico es el futuro y es lo propio es lo mejor yo creo que sí incluso yo no sé ustedes que pensarán en eso pero yo llegué a pensar de que puede ser que llegue un momento que tener un vehículo de gasolina sea un problema un dolor de cabeza porque ya va a ir perdiendo se va a ir la industria va a ir bajando entonces al final nadie te va a querer comprar ese carro tú tienes en tu casa un DVD player exacto ¿entiendes? hace 10-15 años esa es la tecnología de punta nadie tiene eso ya nadie tiene ¿tú te diste cuenta que ya los carros no vienen con tocar CD? claro eso va pasando se va adoptando la tecnología y la otra va quedando obsoleta obsoleta así mismo los gastos de mantenimiento si es cierto que los gastos de mantenimiento son menores pero que dicen ellos sobre mayor gasto de neumáticos y por qué y cuando toca mantenimiento usualmente es más caro cuando algo se te daña cuando algo se te daña no yo me río porque sé que tú ahí me río de la plata lo suavizaste no yo ahorita mencionando que Alexander bueno ok vamos a ponerlo como él puso cuando algo se te jode cuando algo se te daña lo vi ahorita sí veo que Alexander es un es parte del sector pero es un nihilista mira el aportuario comentario interesante el aportuario comentario interesante uno de esos es aparte de ese que dijo que eso no es verdad que los carros eléctricos no cargan tan rápido porque el de día 80% dura de 40 a 50 minutos Alexander yo no te estoy hablando de tu carro eléctrico te estoy hablando de Xpeng la Xpeng G9 es el vehículo de producción masiva que carga más rápido del mundo yo no sabía eso la Xpeng G9 carga 300 kilowatts plus la habito a 312 y es el vehículo al que yo hice referencia Alexander tiene un carro eléctrico que no sé cuál es evidentemente no todas las métricas son iguales estamos hablando de ese vehículo en particular y lo que él dice de mantenimiento si se te daña algo bueno es que todo tiene digamos como tú dices uno fue un poco irresponsable porque yo mi vehículo no le cambié nunca ni una tuerca pero la verdad es que yo debí de cierta forma ver qué le tocaba y cuál es fluido y qué es revisar un saludo a mi esposa que un día me rescató entró a un foro ahí me quedé fallo de transmisión y era la batería de 12 voltios y ella fue que se dio cuenta esta batería me pasó eso a mí hace poco sí porque la batería es como la batería como para arrancar claro es la batería que te inicia los componentes si un vehículo eléctrico la batería pequeña de 12 voltios tiene problemas el vehículo te va a presentar cuando se descarga la batería normal de cualquier carro eso mismo que hay que cambiarla de vez en cuando me dejó el carro el carro no me prende al vehículo eléctrico también le pasa es lo mismo y cuando el carro dejó de prender y me fallaba yo decía ay mi madre que se le dañó a esto y cuando vine a ver a la batería compré una batería y se acabó la de toda la vida que se daña cada dos o tres daños entonces esas previsiones que la tomamos yo te voy a hacer una pregunta ¿cuánto es el kilometraje más alto? yo lo voy a o bueno mejor que hacer una pregunta yo te voy a poner un ejemplo el vehículo que más tiempo yo he durado fue un vehículo una SUV para no mencionar marca que era de mi mamá una jipeta una jipeta del 2000 ok ese vehículo llegó a tener menos de 400 mil kilómetros ok yo lo tuve que anillar me costó un fracatán de dinero de hacerle la reconstrucción de media vida a ese motor el vehículo prácticamente no tenía compresión ni nada pero duró 20 años tú me vas a decir a mí que tú vas a durar 20 años con un vehículo o sea el vehículo tiene una vida útil de 20 años pero va pasando de mano en mano y se va deteriorando por el mal mantenimiento con un vehículo eléctrico que prácticamente no requiere de mantenimiento ok la durabilidad que tiene ese vehículo es muchísimo mayor y vuelvo y repito el tema de la batería la garantía no quiere decir que eso es lo que dura un producto porque entonces los iPhones nada más duraran un año porque tienen la garantía de un año la mayoría de los productos ofrecen 3 de vehículos ofrecen 3 o 4 años de garantía entonces eso no quiere decir que al tercer o cuarto año el carro explota o se te dañó y de repente tiene que comprarle un componente que lo tiene que pagar por eso los fabricantes de vehículos eléctricos bueno Xpen en nuestro caso la batería tiene 8 años de garantía o 160 mil kilómetros eso no lo ofrece ninguna marca ahora mismo bueno si le ofrece otra pues mejor todavía porque eso brinda la seguridad de que tú estás comprando haciendo una inversión donde durante la vida útil que tú vas a tener el vehículo porque aquí la gente cambia los vehículos con mucha frecuencia tú no vas a tener ningún problema no tienes de qué preocuparte en lo absoluto está muy cool déjame ver entonces ¿qué más dice el examen? ya que hablamos que era un Tesla que él tiene está bien Alexander Tesla tiene una plataforma de 400 voltios la G9 tiene una plataforma de 800 voltios nada más Porsche Audi Xpen y ¿quién más? Volkswagen creo que uno que otro han ido anunciando carros que van a salir en todo el otro que van a salir con plataforma de 800 voltios eso quiere decir que tú le puedes meter un fuetazo a un carro de eso en energía como la Xpen la G9 que le puedes meter 300 plus kilovatios y lo coge y lo aguanta entonces tú calcula que una batería que es de 99 kilos y tú le metas 350 kilos ¿qué tiempo te va a tomar? dime Alexander ¿qué tiempo calcula? saca la calculadora Alexander él dice ¿qué dicen ellos sobre el control de los fabricantes sobre los vehículos? porque por ejemplo la fábrica puede desactivar el vehículo remotamente como todo es como una computadora se actualiza por software por satelitalmente ellos mismos pudieran decir si acabaron los carros pum y le dan a un botón ellos se imaginan como esa persona malvada de la película un cyber attack esa es una película que se hizo viral que salían los Tesla detrayándose todo yo no vi esa película la verdad es que bueno es un tema de seguridad y lo pueden hacer con los cajeros y tú quedarte sin dinero para cargar el carro y no poderlo usar lo pueden hacer con los semáforos y provocar accidentes y con las computadoras y con los celulares o con los misiles y con el planeta también o con los aviones no hay control de eso dice hay una dama en el grupo también en California andaban cargando Tesla con planta y el road service y se te acaba la carga está bien así no entendí ese comentario pero eso es una verdad media de lado y lado porque un ejemplo con 20 paneles solares yo no cubro cuando estábamos hablando de los paneles solares de mi casa yo no cubro el 100% del consumo de mi casa pero a medida las fuentes de energía cambian más a sol o viento sí o sea yo entiendo que tú quieras decir que todo el consumo tú no lo cubres con los paneles pero a lo mejor la meta o sea eso no quiere decir que tú no estás haciendo algo bueno yo encuentro que si tú cubres la mitad de la energía que tú consumes o un 20% pues tú estás reduciendo tu huella de carbono o sea te voy a dar un ingrediente importante mira y en esto de nuevo estamos hablando de movilidad eléctrica la empresa de movilidad eléctrica que desde su inicio captó el ciclo de sostenibilidad de un vehículo es Tesla Tesla fabrica los vehículos eléctricos Tesla fabrica baterías de almacenamiento residenciales y comerciales que son los los power packs y los y los y los power wall y tiene lo que era originalmente Solar City que era una de las compañías más grandes de paneles fotovoltaicos en los Estados Unidos entonces ellos tienen Tesla Tesla Solar entonces tú compras tú tienes con ellos por ponerte un ejemplo que es lo que debe de pasar con todos los vehículos eléctricos cuando la tecnología se vaya adoptando tú tienes paneles solares ahora mismo tú tienes medición neta pero eventualmente aquí va a empezar a llegar las baterías que ya las hay pero cada vez van a ser más baratas las baterías de almacenamiento que son como un inversor entonces tú tienes un power wall tiene creo que son 12 o 15 kilos de capacidad más o menos 10 kilos que de hecho los carros nuestros funcionan ya como un inversor y batería porque tú puedes a un X-Pain ponerle una salida que por donde tú lo cargas te entrega energía y tú llévatela donde tú quieras sí y está la tecnología bidirectional y que tú lo puedes conectar a eso un cualquier componente que tenga una fuente porque es una salida una computadora una computadora un celular cualquier cosa que tenga una fuente una cámara tú la conectas de iluminación LED mira que cool una bocinita una bocinita es una chulería entonces ya como comentan Luis el concepto del carro cambia ya no es solamente cuatro gomas es una solución energética pero para completar la idea de lo que te estaba diciendo es que cuando se empiecen a adoptar el cambio de en vez de inversores con batería de gel lo de ácido plomo y tú tengas un power wall o un almacenamiento en tu casa tú no demandas tú la vas cargando con tus paneles solares entonces tú tienes por ejemplo 20 kilos de almacenamiento y eso se va gradualmente cargando con tus paneles solares cuando tú llegas tú utilizas esa batería para cargar tu vehículo ¿entiendes? entonces tú no tienes que meterle 100 kilos a una jipeta o 50 kilos de un fuetazo tú llega a tu casa conecta tu carro y utiliza esa energía para cargar tu carro gradualmente luego el otro día esa batería se va en replenishing entonces tú creas un ciclo completamente renovable donde tú prácticamente y digo prácticamente no tienes que utilizar energía de la red ese es el concepto a donde tenemos que llegar pero hay que darle el chance para que progrese la tecnología pero todavía utilizando la energía de la red el ahorro es de un 70 un 80% y todavía utilizando la energía de la red ya ustedes lo hablaron yo no tuve el chance de estar aquí estás reduciendo dramáticamente las reducciones de gases contaminantes aún en el no dando el uso al 100% al carro eléctrico el beneficio es enorme si bueno Alexander sigue muy escéptico de la batería dice que como quiera la batería sigue siendo un problema que los componentes siguen siendo un problema etcétera etcétera bueno los carros eléctricos no son para todo el mundo hay gente que le gustan los carros diéseles hay gente que le gustan los carros de gasolina hay gente que le gustan los carros eléctricos y al final con agua también exacto yo también me imagino cuando los carros empezaron a llegar la gente que usaba caballo decía no ya al caballo nomás le doy hierba y él camina correcto y ahora donde están los caballos digo lo de agua porque mira eso te dio una gente echándole agua sacándole un tanque de agua a un carro yo siempre hago este cuento un amigo que me dijo una vez nunca se me olvida esa frase que me dijo con esta olla ya yo no le he hecho gas como es ya yo no he hecho gasolina premium he hecho gasolina regular y no le he hecho diésel porque el día que le eché botó mucho humo y digo yo valo tú eres un criminal tú haz che para andar antes que secara eso es otra cosa que se equivocan y te echan gasolina por gasolio o viceversa es algo muy común eso no te va a pasar en un eléctrico eso eso no te va a pasar en un eléctrico bueno mira que hay una pregunta buena pregunta alexander que cuál es el código de descuento para los patreones en giga auto se va a escribir por privado en el patreón no se va en el aire yo se lo escribo ahora ustedes no se preocupen vamos a ver durume esperando una déjame ver fue acabando ok déjame ver igual a nivel de taxes porque a la gasolina le ponen taxes pero el gobierno no tiene cómo añadir taxes a los que tienen vehículos eléctricos no porque no es un tema Carlos de añadir taxes es un tema de desmontar incentivos que no hacen sentido cuántos miles de millones destina el gobierno para incentivar el uso de combustible a gremios entonces tú lo que vamos a ver un incentivo que no tiene ningún valor neto positivo a un incentivo que te puede generar otra condición ni te beneficia por otro lado porque si somos una isla y un paraíso tropical un grupo de amigos estábamos discutiendo los olores que tienen los países mira que te huele tal para allá me huele a bizcochito me huele a grama y yo orgulloso después que doy mi versión digo y a que te huele República Dominicana y dice un portugués me huele a humo desde que yo me desmonto del avión y salgo del aeropuerto República Dominicana me huele a humo oye y eso a mí no se me olvidó nunca o sea como un país que recibe 10 millones de turistas al año que queremos recibir 15 huele a humo entonces las políticas públicas se deben alinear para que lo que decimos por un lado y lo celebramos realmente ejecutemos en consonancia por el otro y la movilidad eléctrica es la forma de tu desmontar las emisiones que representan el 40% de todos los gases de efecto invernadero que se producen en el país vienen del sector vehículo yo le digo a la gente algo le pongo un ejemplo Carlos le da el dato técnico con estadística y porcentaje y yo se lo pongo a Platanau yo le digo a una persona como los que tienen vehículos de combustión le digo ok vamos a hacer una prueba tú agarras tu carro y tú te trancas en una habitación con tu carro prendido adentro del carro y yo me tranco en el mío eléctrico y vamos a durar 24 horas a ver quién sale vivo entonces multiplica por los millones de vehículos que hay más todas las demás plantas de producción y todo lo demás emitiendo en esa habitación que es el planeta tierra o sea es por lógica no podemos decir que yo no te demonetizo el video si claro por qué por la edición que trabaja en eso pero tú sabes yo creo que los grandes mercados Luis marcan la pauta y te dicen hacia dónde va el producto en este caso el rubro a dónde va el automóvil grandes mercados han ido poniendo fecha límite en sus ciudades o en sus países de hasta qué día se va a poder utilizar un vehículo de combustión interna en estas ciudades hay ciudades que ya tienen fecha desde ya desde países que dicen a partir de este año 2024 no se puede vender más un carro de combustión interna y hay países que tienen meta 2025 2030 eso te quiere decir que los amantes del combustible que realmente tienen poco a poco se va a ir reduciendo a la alternativa y es por algo es que realmente es un cambio que se necesita déjame ver aquí hay una pregunta práctica que cuál es el porcentaje de degradación por años en X-Pen ya que toda batería tiene degrado para cantidad de carga ciclo de carga igual mi Nissan Leaf que tengo ahora he visto la degradación que me rinde ahora un poquito menos que lo que me rendía antes ¿qué porcentaje tiene X-Pen? ese era el tema de conversación anoche del grupo de X-Pen esa era una pregunta que hacían el grupo y es muy recurrente la verdad es que con la tecnología que hay hoy maltratando la batería en el sentido de cargarla y descargarla con frecuencia la degradación anual es aproximadamente un 0.4% eso poniéndolo en números quiere decir que cada año de tu X-Pen tú vas a perder más o menos como 2 kilómetros cargándolo y descargándolo mucho pero y eso se mantiene así hasta que llegue a 0 o llega un punto que ya en vez de 0.4 baja 3% en un año o 5% digamos que las baterías tienen etapas donde al principio tiene un comportamiento mayor que luego es menor ese 0.4% es un promedio de uso en los 8 años de digamos que te ofrece la garantía o sea que en mi caso particular yo nunca me he preocupado conociendo claro el fabricante porque hay fabricantes que no lo recomiendan por cargar y descargar la batería como yo la necesito porque los carros tienen protección para no dañar la batería no sé el peor uso cargando y descargando con mucha frecuencia como lo usa un Uber 0.4% 0.5% al año un uso on point cargándola como dice el manual etcétera 0.1% es insignificante el gran problema Carlos ahora de las baterías es que todavía no hay una estructura suficiente para reciclarla y duran demasiado entonces en Japón lo que están haciendo es que le están dando una segunda vida toman las baterías hacen parques fotovoltaicos industriales y cargan esas baterías que le quitan a los carros pero que perfectamente funcionan para almacenamiento de una granja solar entonces mientras llega el reciclaje mientras el sistema se alinea vamos entonces a aprovecharla porque están durando demasiado y están durando más que los carros entonces eso ya en la industria no es un problema si es un mito que sigue en la mente de la gente que hay que ir desmontando pero esa es la realidad al día de hoy y eso va a seguir mejorando en el tiempo miren yo tengo estamos grabando esto jueves de los padres y así que yo tengo show ahora tengo tengo mi show privado y yo necesito ir a ganarme ese dinero y yo por eso voy a decirle a ustedes que esto se acabó vamos a si dice Edwin que en un momento pensó en comprar un EV por eso tenía varias preguntas Edwin tú sabes que yo tenía un EV me lo hubiera preguntado yo te hubiese dicho que sí pero bueno yo tengo una pregunta practiquísima ahora que es en el caso de gente que tiene vehículo eléctrico para un edificio vive en un edificio de apartamento y se está preguntando cómo yo puedo sacar un cargador eléctrico que esté conectado a mi contador de luz porque los vecinos no me van a permitir que yo consuma energía del área común ¿qué pasa ahí? yo te voy a decir mi experiencia propia que acabo que vengo precisamente de hacer estos trámites adquirir un apartamento y cuando le solicité a la constructora que me hicieran la preinstalación me dijeron todos los apartamentos que nosotros construimos todos tienen en los parqueos la preinstalación para los vehículos eléctricos oh wow porque ya es algo que se está estandarizando de todas maneras de todas maneras hay los mecanismos para hacerlo en torres que no están construidas así como ahora así como ahora así como antes venían los apartamentos con preinstalación de surround system de la televisión correcto o preinstalación de aire acondicionado ahora hay preinstalación de cargador de vehículos pero para el que no lo tiene para el que no lo tiene exacto pero para el que no lo tiene vamos a ponerlo de esta manera con toda la humildad posible pero yo vengo para el que no compró como él hace un mes yo vengo de vender generadores centro de generación de 6, 30 mega 20 mega Carlos viene de de instalaciones de comisionamiento de parques parques fotovoltaicos instalación de del mega pack que hay en el aeropuerto del Chibao de de cuánto es ese mega pack 1.3 mega entonces señores nosotros sabemos cómo instalarle un cargador en su residencia nosotros venimos de ese sector ok entonces cuando un cliente compra un vehículo eléctrico o varios vehículos eléctricos nosotros tenemos la infraestructura y el know-how para poder hacer las instalaciones de cargadores en todas sus residencias cumpliendo con todas las normas eléctricas y estéticas también porque uno de los factores que nosotros hemos visto es que contratan a una persona que no sabe lo que está haciendo le hace cruzándome la expresión una chapucería y entonces el condominio lo que dice es se prohíben instalar los cargadores porque tiraron alambre sí que se ve más feo que el carajo eso es entendible profesionalmente buenísimo o sea que al final el que tiene esa preocupación despreocúpese o compra un apartamento nuevo también y lo viejo vamos a demolerlo nos está carociando con la edad y con apartamento nuevo nunca nunca yo para dar un tono de Wilson los precios promedios de los vehículos expender eso se puede decir aquí o le decimos que llamen y pasen por allá no fue relajo ellos están en Novo Centro y yo voy a confesar que yo me siento mal yo he ido allá como 16 veces solo a la Ambe Café pero es una máquina de café para Carlos Sánchez la verdad mira estamos en Novo Centro yo creo que es importante que pasen a conocer los productos yo siempre voy a exhortar que hagan la prueba de manejo no importa el vehículo que se vaya a comprar de gasolina ojalá que no o eléctrico haga la prueba de manejo y en el caso de Mexpen una de las mejores experiencias que va a tener es en la prueba de manejo es donde el carro te va a hablar y donde vas a poder tener contacto con todo lo bueno que tiene el carro en cuanto a material de construcción y en cuanto a tecnología así que pasen por llegar y no vaya a las 5 de la tarde porque entonces la prueba de manejo va a ser a la hora de los tapones y usted va a andar a 3 kilómetros por hora pero hasta eso se disfruta cuando tienes un carro que no vibra y que no suena si pero no tienes masaje en las 4 plazas como en una G9 hasta eso se disfruta pero cojan la 27 pasen los túneles con un chín de velocidad para que tú sientas wow si tú estás ahí parado se te quita el gusto lo carro de nosotros son como manejar un vehículo Xpain es como tú ponete los airpods con noise cancellation o sea tú todo silencioso bueno señores este episodio fue muy interesante para mí muchas dudas fueron aclaradas espero que para ustedes también saludo especial a Alexander y Eli que fueron patreones extremadamente activos en el episodio de hoy y Edwin también gracias por esa energía y por ese interés en este episodio gracias a Luis a Carlos a Francisco de Giga Auto de Xpain de verdad yo voy a confesar que nuestra familia se metió en el lío y vamos a ser parte de la familia Xpain y hablando con Carlos muchas veces porque Carlos lo conocemos hace mucho mi esposa que está en un grupo de vehículos eléctricos conoce a Carlos hace mucho fue la primera que me invitó a una clase de sostenibilidad en el país en el 2017 en UNIVE para que tú veas así fue que no conocía la verdad que llevé el carro y la estudiante de ella emocionado montándose y ahí se me sale una lágrima la verdad que nosotros somos un reguero de iluso porque estábamos haciendo toda esta cosa cuando nadie lo hacía pioneros pioneros entonces y entonces a cada rato Carlos me daba a mí tanto dato que yo decía concha esto es interesante vamos a hablarlo en el podcast y mira hicimos ahora mismo un buen episodio anímense cámbiense a la movilidad eléctrica yo lo hice y yo lo recomiendo y ahora me voy a cambiar a expen y yo entiendo que lo voy a recomendar déjenme usarlo primero pero hasta ahora lo que he visto estoy así flechado atravesado como cupido gracias señores nos vemos en una próxima ocasión gracias chicos gracias